¡Suscríbete al canal! O sea, la carta es algo así, normalillo, ¿no? Ajá, como un anillo en llamas. Sí, el anillo en llamas, pero los culeros se les ocurrió, güey, decir, ¡Ah, pero aparte de esto, vamos a imprimir, no una serie, así como de mil cartas, no! Una sola carta, que es como la edición especial del anillo único. Y es que solo hay uno, uno para dominarlos a todos, ¿ve? En un torneo la van a dar, ¿no? ¿O la metieron así al azar en un sobre? No, en un pack, en un pack de expansión y... ¡Ah! ¿Y cómo escogen? ¿A qué país lo mandan? ¿O ni ellos van a saber? No, ni ellos, o sea, bueno, la idea es de que ni ellos sepan, pero solo, de hecho, dijeron, este solo está en los paquetes de inglés. Ajá. Va a estar aquí y tal, y lo vamos a lanzar al... Y de hecho está bien cabrón porque las letras están en el idioma en el que está escrito el anillo, no sé si es el pico. Y si le atraviesas el dedo al anillo, si te desapareces. No mames, estoy concentrando. Sacar la carta, que no mames, salió, y pum, le haces un hoyo. Sí, una revolución, eh. No, imagínate que un streamer pedorro de esos como que alguna vez hubieron en Twitch, había un güey que abría cartas de Pokémon, pero tú podías pagar para que él con unas tijeras cortara un paquete. ¡Ve! Y en uno de esos se la vio... Se le partiera por la mitad. Ajá, o sea, que lo chingara y luego ve que tenía, y adentro tenía un Charizard, güey, de los que valen un enganche de la casa. De esos que están bien culeros, pero a todo mundo le gustan, ¿no? Que todo mundo les manda. No sé, güey, creo que fue Gorras el que nos mandó de que Charizard y sus evoluciones son los blancos, ¿no? Que son los Whitesicans. Ah, sí, güey. Que es como de, güey, y a este vato le cae bien a todo mundo, y su papá le dio todo. No se tiene que esforzar nunca por nada. Y es que sí, Charizard es ese güey, es ese güey de que... Y miran, hizo un dibujito de un dragón con alas. ¡No mames! ¡Rarísimo! ¡Que valga 100 mil pesos! Es que es una mamada, aparte, normalmente... O sea, está cool su diseño, si debo admitirlo, pero ya que lo pones así como con todo, así está como... ¡Eh, no mames! Nada como el buen Jigglypuff. Y Volvazor, sí es bien cholo. Además de que no hace el bailecito como de... ¿Cuál es el juego? ¿El juego donde baila? ¿El Call of Duty? ¡Ah, ese! ¡Ese, el Fortnite! Sí, 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 o el otro. ¿Cómo se llama el Call of Duty? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, Javier? Ya puedes soltarte. Pues primero, opino que la gente debía darnos like y suscribirse a este Susteno Show. Porque ahora sí lo vamos a decir desde el principio, bienvenidos. Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas a todos aquí. Yo soy Javier Pantimedias Javo. Sí, cabrón. En la tarde no se ve. ¡Chingada madre! El de acá, el que todavía está haciendo su tarea es Mario. ¡Hola! El que seguro ha llegado a la escuela el lunes con la cartulina toda arrugada. Sí, güey. Con el pantalón igual. Insisto, yo no tengo pedos con que lo haga de último momento. Con una sudadera Nike, no la sudadera de la escuela. Sí, no. Es que, güey, la audacia todavía porque es que yo entiendo que lo haga de último momento. Lo entiendo, güey. Pero todavía media hora antes de este show llega y nos dice, no se me ocurre de qué hacer. Yo se lo firmé en nada. Yo desde que me dijeron la idea, pues ahí le estuve dando vueltas. Y ya tenemos ahí algo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Lo voy a decir, lo voy a decir para todos nuestros televidentes. El problema fue que mi primera opción era Horizon, porque ahorita estoy jugando Horizon. El problema no es problema. Pero en eso me di cuenta de algo. Que ya lo iba a hacer. Va a sacar serie, va a sacar serie Horizon. Entonces ya no, ya no dije, no, pues esto nada, así no. También luego pensé Gears of War, Magic Mike, pero de guerra. También va a haber serie, parajo. Entonces dije, bueno, esta no, porque es muy real, muy real. Pero eso lo vamos a ver después. Yo lo pensé Mega Man. Y esta está buena, esta se las voy a platicar. Pero ahora sí, dije, no, David ya lo hizo. ¿Ya para qué? No, no. No, pero ese era un pitch para Netflix. Y ahí el update es de que Netflix no nos aceptó ningún pitch. Pero... Chicos, hasta eso no nos aceptó. Ahora fuimos a... Nandojo, segunda temporada confirmada. ¿Ah, sí? ¿Banjo? Ahora ya se va a este, el Banjo-Tui, obvio. Banjo-Tui. ¿En busca de... No mames, la serie de Mario sí va a llegar hasta el Banjo-Tri, que no llegó en videojuegos, pero sí iba a llegar en series. Nuts and Bolts, güey. No, güey, Nuts and Bolts, ya lo sé. Nuts and Bolts. Y eso va a ser como un crossover con rápidos y furiosos. Pero, pero mientras, antes de que continuemos, también les presento a DC, el callejón de las almas perdidas, Ali. Y, en el futuro, podremos tener en vivo y en directo a nuestro corresponsal, el Rey Mono, el Monkey. Que, de hecho, su participación de esta semana es importante, porque vamos a ver el momento exacto en que lo deportan. En el que lo deportan. Esto no es solo un podcast, esto es un IRL, de alguien siendo deportado por las autoridades japonesas, por traer en su maleta pornografía. ¿Qué? Sí, dije pornografía. Ya me arrepentí. Sí, es cierto, ya nos cancelaron. No, 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 es YouTube. Solamente dijimos la palabra, pero no enseñamos nada cochino. Sí, 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 lo prometo. Solo mencionamos nuestra materia favorita, la geografía. Ajá. Este, pero, bueno, este, hoy, chicos, vamos a ver muchos temas, empezando por el cierre de The Last of Us. Pero, ¿qué es esto, Javi? ¿Te falta decir qué es esto? Ah, esto, esto es su... Xenoshow. Xenoshow. No, no, no sé, no, 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 es que me quede decir. ¿Puedes decir esto del intro? Eso. No, ahora sí va a haber tiempo de editar. De editar, exacto. Pero, bueno, como les digo, los temas que hoy vamos a ver, va a ser, vamos a hablar del final de The Last of Us y, obviamente, como pueden ver en el título del video, vamos a aprovechar esta oleada de buenas adaptaciones y les vamos a dar las versiones superiores de adaptaciones de videojuegos. Olvídense de God of War. Olvídense de God of War, ahorita lo que tengan ahí. No, no importa. Castelvania con Richter, na. No, gracias. ¡Caste! Lo bueno. Ahí les va. Lo bueno, pero bueno. Primero, vamos a continuar un tema. ¿Qué cagados los vatos de... ¿Cómo se llaman? De Horror Stories. Ya no existen, amigos. Fue de Woody y despedida. De Woody y despedida de The Horror Stories. Saludos, amigos. Yo sentí feo por ellos, pero sí se mamaron, ¿no? Sí, sí. Es que... Ay, no, no, no. Es que es lo que iba a decir antes de iniciar el show, que uno no escoge el video, el clip, el momento, el día en que te haces viral. Entonces siempre hay que estar bien así a las vivas de qué estás diciendo y que sea muy congruente con lo que uno cree, pero además que haga, que armonice con el inconsciente colectivo lo más que se pueda, ¿no? Porque puede ser que un día digamos, ah, este... Adrián Marcelo es un pendejo y nos aventamos a los fans de Adrián Marcelo. Pero por lo menos ahí tienes dos frentes, ¿no? Sí, ustedes tres que están ahí y existen. Ajá. Pero güey, en este caso de estos güeyes hicieron todo lo que tenían que hacer para echarse a los gamers y a los demás encima. Es que aparte está cagado porque, o sea, la reacción de ellos es la reacción que yo habría esperado de la chava que estaba guapa en mi salón cuando iba en la primaria, en la secundaria. Es que sí. Una reacción medio, pues, bastante, pues, medio infantil. O sea, de plaga en mi mente no sabía ni qué pedo con toda esta onda que a mí se me hace raro. O sea, a estas alturas sí entiendo que haya gente que diga no, no me gustan los videojuegos. Que la morra del video para nada entre en el estándar de persona guapa. Más bien era un poco creepy, ¿no? No, 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 claro, no. Es que digamos que el crush del que la queda como la chica popular y todo el mundo, ese es el tipo de reacción que esperaría de esa morra, ¿sabes? Es de, ay, ¿qué son los videos así? Pero hace como 20 años. Ahorita, ¿quién chingados? No. La cultura. Ahora ya, guapas y guapos. Es que antes sí venía ligado, siento, como con un estereotipo. Si eres guapo y popular, no te pueden gustar las cosas ñoñas. Claro. Hoy en día, ya vale madre. Hoy en día, hasta Rosalía dijo cuál es su top 5 de animes de la vida y no es Dragon Ball, Naruto y Pokémon. O sea, se fue. Sí. Me dijeron que son favoritas de Metallica y ninguna era Master of Puppets. Ahí está, ahí está. Está perfecto. O Billy Eddish que salió con su chamarra toda estética de Dio de Jojos. Exacto, exacto. O sea, ya es otro pedo. Y justamente como que siento que esa reacción de esos vatos, de los de Horror Stories, es como arqueología moderna. Es como de, así habría reaccionado la gente en el 2005. En el 2005, cuando Marta era una lombriz. Qué bien que la cantó Mario, ¿eh? Porque si no, a mí. Es que en el 2000, Javi, te apenas iban haciendo. De esos años en los días. Como la carrera de Natalia La Furcada, ¿verdad? Sí. Pero sacó muchas versiones de ella. Sí, sí. La mojaron. Pero ya, luego la metieron en arroz y sacó un musa. Y sacó. Pero sí, este, se disculparon. Bueno, primero, hicieron muchos intentos por agarrar su cagada y hacer como de vamos a reírnos de nuestra propia cagada. Y es como de que sacaron TikToks de, este, de. Disculparlos. No, no, no. Antes de la disculpa era como de, ay, bueno, sí, yo dije eso, pero soy la que eso. La que soporten. Y fue como de, ay, mi hija. Estás haciendo más grande tu tumba. O, este, otra de ellas que era como de, hizo como un sketch donde hacía acento argentino. Y, este, les digo que llegué muy deep en este chisme. Guau, o sea, yo creo que era donde íbamos a platicar de pasadita, pero este también llegó, hijo. Aquí tengo una tesis. Una de ellas, la que parecía que sí sabía de juegos, la que tenía una voz más grave, la que estaba en la parte derecha del video. La que sabía que existía de Fortnite y era el del baile, ¿no? Ajá, sí, sí. La que empezó a hacerle así. Este, hizo un sketch donde hablaba como argentina y decía, bueno, aquí estamos entrevistando estos tres pelmazos. O sea, insultándolos a ellos, pero, o sea, es como si yo dijera que yo soy un pendejo y me riera de eso, pero es como de, no. No, los únicos que pueden decir qué tan pendejos están es la audiencia. Ustedes ya perdieron ese derecho, ¿sabes? Ya cuando vieron que no pegó nada de eso, entonces sí fue una disculpa. Pero una disculpa fue como de, miren, me disculpo. Además de que aplicaron la morra que lo dijo, aplicó la de, si eres un poco homofóbico, la frase de, este, no, es que yo no tengo nada contra los gamers, yo tengo amigos gamers. Y es como de, wow, lo dijo, lo dijo. Hizo el meme. Wow. Y fue como de, yo la verdad sigo pensando lo mismo, los gamers son unos tetos, están siempre enajenados, pero está bien. Y es como de, wow. ¿Ya? ¿Ya? Pues, sí, es que justo, o sea, yo insisto, qué culero, porque pues fue como de todo, o sea, yo creo que decir, tener opiniones pendejas no merita, este, que, no sé, que level up, o que, o sea, hasta de pinche universal salió una pinche nota. No, mames. Güey, ya, que, que no nos quiere ir a invadir a Estados Unidos, no hay algo más, algo más relevante que hablar que esta morra. Sí. O no, sí. Sí, o sea, es que, es la parte en donde nos divierte reírnos de la desgracia ajena y por, y, 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 y estos fulanos nos unieron en un rush, pues un poco de, pero poquito de furia, porque sí nos dijeron tetos, pero pues en realidad era más la risa que el cringe que daban, ¿no? O sea, yo, yo siento que no fue tanto el coraje que nos haya dado como gamers, sino más el morbo de, hay, hay seres humanos en la tierra que todavía piensan. Ajá, sí. Claro. Y bueno, y si a veces existe, ¿no? O sea, yo me imagino que, 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 no sé, hay, hay morras que me dicen que, o, o raza sí que nos ve y dice, no más, esos pendejos, ¿no? Así, o sea, el chile, pues cómo les voy a decir que no soy tetos, si tengo estas madres de cartas de Pokémon, el chile, pues tampoco me digo, ¿no? Claro, sí, estaban yo. Pero, es algo que nos gusta, ¿no? Y como que ya pasamos como esa etapa de que nos daba miedo decir que algo nos gustaba, y, y, como que este es un poco el remanescente, como digo, la arqueología, ¿no? El remanescente de que, ah, hubo una época, o hay un grupo de gente que te aliena bien cabrón porque te gusta esto. Claro. Pero, pues, ahorita lo padre, vamos a ponerle, porque al fin y al cabo como estos rushes de odio están culeros, pero lo padre es que ya se vio que, pues, la mayoría es la que dice, pues, disfruta lo que pinches quieras, ¿no? Si no le haces daño, pues, qué chingados, si te pones a jugar todos los días, si llegas de un día de trabajo y te pones a jugar gorobuar. Y en la chamba, seguramente. Sí, te pones a jugar en lugar de hacer tu presentación, ese tipo de cosas, güey. Este. Ajá, qué chido, qué chido, qué chido por ti, güey. Si esta morra, si esta morra por alguna razón tiene un trabajo godín, muy probablemente el jefe que tienen, este, arriba de ella es, este, es gamer, ¿sabes? Marcelo Ebrard fue a la Pokémon Store, güey, ya desde ese día dije, wow, ya. Pues, es que es algo normal, o sea, no es algo que nos hace particularmente especiales, es un hobby que todos, que muchos... Es un hobby. Es un hobby. Mario, ¿qué dijiste? ¿Cómo me dijiste? A ver, vamos a acomodar aquí la pantalla. Ya se fue, ya se fue Monquitecutli. Ya Monquitecutli lo acaban de deportar, ya está en proceso. Déjame ver, ahorita me comunico con él. Ajá. Parece que va a haber una inspección... Anal. Anal. ¿Cuántos? Catorce centímetros de... Ok, ok, bueno. Cuando termines, nos avisas qué tal estuvo. Muchas gracias, Monquitecutli, y nos avisas qué tal está el TSA de Japón. ¿Qué tan delgados y fríos son los deditos de los japoneses? Los hacen con palillos chiquitos. No creo. No. No, ya tienen tentáculos. Sí, güey. Pero bueno, los Óscares también ya fueron la semana pasada, güey. Bueno, nada más para cerrar el tema de los White Secants, lo último que hizo la morra fue decir, miren, estamos hartos de sus mensajes de odio, ya paren, ya ni siquiera los estamos leyendo. lo decía mientras por dentro estaba quebrada y ya, pues su TikTok lo cerraron y parece ser que tenía en YouTube y en YouTube también ya no hay nada. Ese es el futuro de ese nominoide, chicos. Sí, pero ya por lo menos tenemos años que nos preceden. Ellos creo que duraron meses. Pero se hicieron virales en China. Por eso les digo, uno no escoge cuándo le toca. Esperamos que nos toque pronto y esperamos que nos toque bien, ¿verdad? Sí. Nos toquen bien. Aquí les digo, que la gente decida a quiénes quieren ser famosos como Javier Ibarreche, güey. Uy, voy a evaluarte. Cada... Me mandaron ese TikTok. Hay una leyenda de que cada 100 años las redes sociales engendran una persona que vale mucho la pena seguir y verga, Ibarreche es uno de ellos. Sí, güey, no mames. La neta, qué chingón. Estuve viendo algunos de sus clips porque yo lo estaba viendo en HBO Max y me puse a ver como las entrevistas que hizo, los TikToks que hizo después. La neta, qué chingón. Creo que lo más padre de ese güey es que se siente muy cercano a nosotros. Sí, sí, sí. Alguien que le late las películas, llega, nada más se pone a platicar, güey, habla de todo tipo de películas. No está mamoneando, está dando su opinión. No es Christophe, güey. Esa es la cosa, güey. Christophe, no, no, no. Estaba viéndolo en TV Azteca. Sí. Solo sabemos que Luisito Comunica caminó para que Javier Barreche pudiera correr. Y la neta, la neta, qué chido, qué bonita transmisión y pues, que os cares tan sencillos, ¿no? Lo que debían, le bajaron a su humor culero, güey. Yo digo que sí, gracias a ese güey, hubo rating ese día en Azteca. Ah, claro, güey. Un chico de gente, este, por lo menos las repeticiones que estén en YouTube, todas esas se las deben a Javier Ibarreche. Sí, sí, sí. Porque, pues, hace cuánto que no sabías qué hacía la tele mexicana en esa, en la ceremonia, ¿no? Pues ya era como de, ah, los de siempre, diciendo cosas de siempre, o sea. Y este güey fue a imprimirle como su, su sello. Pues, más que nada, regresar la atención, o sea, porque al final estuvo padre que incluso, cuando, porque uno de los temas que se habló mucho es de que la gente tenía la percepción de que los conductores de Azteca estaban callando a Ibarreche, que le estaba hablando. Sí, pero no, ya hasta él dijo que no. Ajá, sacó su TikTok donde dijo, no, es que no es esto, y es padre porque también es como de, ah, conocer el desvergue que es hacer esto. Y la contrato. Y es un poco más que nada. Ese tic. Ese tic. Yo la contrato. Que sí, o sea, también está raro que dijera lo contrario, ¿no? Pero, pues, hace mucho sentido, hace mucho sentido por cómo funciona la tele. Nosotros, cuando nos tocó estar en otro rollo, nada, no es cierto. Nos dijera que no podemos mencionar el reto Burundi. Ajá, ajá, exacto, cuando se quemó Adolf. No, este, de que sí son, si tienes un montón de voces en la cabeza, sí está un poco más scripteado, o sea, desde que te vas a corte, pero ya, y es como, pues, si tienen que hablar todos. O sea, siento como que todos hablaron lo necesario. O sea, si hubiera sido como de, como un foro como, pues, fenomenoide, donde cada quien dice todo lo que quiere vomitar de algún tema, pues, adelante, ¿no? Pero ahí sí tienen todo muy controlado. Sí, exacto. Y ya hablando ya bien de los Óscares, la verdad es que se me hizo como una planeación, insisto, una planeación normalona, así, me gustó que le bajaran mucho de su tono de comedia que tenía en los años anteriores, que como que cada vez se me hacía más culerón. Este, una pena que no haya habido ningún Smith para golpear a otro comediante, pero yo quería que alguien se levantara a pegarle a John Mickey Neal, pero... Es que ahora sí fue una ceremonia con todas las de la ley, ¿no? También ya... Sí, a lo que iban. Sin tanto show forzado. Sí. No, el show, pues, es lo que deben ser, las canciones, o recordar que es el cine y no tener a esta morra de la otra vez. Es que, insisto, no es la morra per se, es que es como de las ideas de, ah, si te vas a columpir como el hombre araña porque salió No Way Home y entonces va a mamar. Y el momento infame en el que pusieron a las chicas que hacían live action de películas de Disney a decir, nos encantaba ver películas de animación cuando éramos niños y repetíamos una y otra y otra y otra y disco de... ¡Puta madre! ¡Puta madre! Todos los adultos en esta sala vemos animación todavía en nuestros veintes, treinta. Todos en este chat, güey. Ajá. Claro, sí, es como la mamada que por eso gran redención cuando llegó ahora este, Guillermo del Toro. Es el primer, es el primer, este, director que tiene premio a mejor película, mejor director y mejor película de animación. Entonces, Guillermito es un crack en todos los medios. Hay algo que no haga bien ese señor. Este, seguro sus gumplas que arma, me quedé culero. Algo, algo de interés malo. Algo de interés malo. Eso de pintar feo. Pintar culero, así de tener pulso. Ah, vale madre. No mames, mi evangelio, ya chingué mi evangelio, güey, no mames. Algo, algo de tener malo. No mames, no mames, no mames, Ya, ya mandala bien a mí. Alfonso, ya ni chingas, no mames, mi singi ya no cabe en el robot, güey, singi no se puede subir a lema. No mames, Te amamos, me amor, te amamos. No mames, chido. Güey, invítenos. Ojalá algún día nos pises, güey, algo, no sé. Ojalá un día no la mientes, o sea, no es una así al principio, yo lo que daría, chinguen a su madre, ya. Yo daría, yo me quemaría en internet, güey, nada más porque él llega un día así, este, no sé, cruzarme mal en un alto para que me pites en su coche, picho pendejo, güey, así, cabrón. Y se daban no mames, güey, una vez, Guillermo, me metió la madre una vez. Me la refrescó. Me mandó a chingar a mi madre, güey. ¿Qué premio les latió, güey? ¿Cómo vieron los ganadores? ¿Vieron las películas? ¿Qué tal? Bastante bien. Aquí es que seguro lo vio todo, Mario. Sí, sí, de inicio a fin. No, o sea, de todas las películas. Ah, me faltaron algunos documentales que no pude encontrar. Están muy difíciles. Pero digamos, la que ganó mejor corto animado, corto, no voy a decir, que fue la del... León la bruja y el roper. Justamente, justamente la semana pasada, yo no había visto esa parte porque me quedé dormido, pero justamente esa, dije, si no gana esa película, y ya vi que sigue gano, sigue gano. Sí, está bonita. Y está hermoso, está muy bonita. Es el caballo, ¿no? La que... Un niño que le va... Es el niño, el caballo, el topo y el zorro. Sí que de pronto, porque yo nada más vi un par de cachos de la película, donde el caballo de pronto se vende como filosofía bien densa, así como, no, no, el topo, güey, todo es frío. Pero el niño es como de, tengo frío. Ah, es porque hay que amar a los demás. Yo de, caballo, ¿por qué? Tranquilo. Es que, en esa película te agarra así a llantos, güey, así como de, no, pues es que, no mames. Este, la vida es este momento y tenemos que disfrutar de tu... Güey, ¿qué está pasando en esta película? No mames, yo... Pero de ahí en frente, los premios bastante justos, creo que era lo que yo estaba esperando. Lo único que no me gustaba es que muchos de los premios se los dieron a, sin novedades en el frente, que yo la vi, está bien, es otra película de guerra, pero ahora desde, desde la otra perspectiva, para tanto, para tanto, no, es que yo también ya, lo platicaba con Avi en la premiación, fue como de que, es que ya todos los años las películas de guerra acaban la filmación y es como de, güey, no vayas a tirar nada, lo vamos a ocupar para la siguiente película de guerra que vayan a hacer el año. Ajá, güey. En ese sentido, yo por ejemplo, para, ¿qué es? All Quiet in the Western Front, sin novedades, en el frente occidental. No hay moros en la costa. Sin moros en la costa. Son moros en la costa. Yo la vi, y sintiendo, que la distingue de otras películas de guerra, porque por ejemplo, es del otro lado, ¿no? No solo eso, sino que, el homóvimo, porque por ejemplo, yo creo que lo más similar es esta tendencia de las nuevas películas que ya estamos muy lejos de Salvador, Soldado Raya, que son puros, ah, bien, bien, ya. Entonces, este, ya pasamos mucho de Soldado Raya, donde es una película heroica y los gringos salvaron ahí, o sea, son unos héroes chingones y todo eso, películas como las más modernas que el concepto es, no güey, o sea, la guerra es culera en general y nada, eso es bueno. Pero, en la más parecida que existe de ese tipo que es 1917, con todo y todo al final, este, el protagonista se vuelve un héroe, ¿no? Salva a personas, aunque no es un héroe tradicional, pero aún así, él tiene su acto heroico. Lo que hace diferente a All Quiet in the Western Front es de que nadie es un héroe, güey. no hay héroe. Toda la muerte que ves en esa película es completamente inútil, no sirve para nada. Ajá, porque te pintan a este personaje que va a ser el principal, tú, pues este güey va a ser un acto heroico y al final no, no hace nada, no hace nada. Eso es lo importante, porque el verdadero... muere haciendo nada. Nada. Y se muere la manía más pendeja que es con este que es el... Espera un momentito, espera un momentito, ahí está, claro que sí. Y la flequita, ¿dónde está? Ahí ya está. Ok, descarguete. Spoiler alert, los alemanes pierden la Primera Guerra Mundial. ¿Qué? Pero el punto es de que hay un personaje que es un general y el güey se la pasa mamando como de... No, es que yo como me voy a morir de que si no, sin mi guerra y tal. Y ese pendejo anda bien cómodo en su castillo. Así, güey. Tragando bien chingón y al final su pinche idea de... Sí, la guerra se acaba en 15 minutos, güey. Vamos a matarlos una vez más. Nada más para chingar a los franceses, güey. Pero ya perdimos, no ganamos nada. Sí, pero vamos a chingarlos. ¿Eso es algo mejor que hacer, Roger? No tiene nada mejor. ¿Eso es algo mejor que hacer? O sea, yo tenía unas ganas de que alguien llegara a lanzar a su... su arma y le metió un pinche plomazo a ese pinche pelón, güey. Pero, bueno, ese nada más como ya cerramos la plequita. Eso es lo que yo creo que hace diferente a... No, sí. O sea, entiendo. Pero aún así sí es cierto que es como de... Es un... Lo que llamamos... Bueno, lo que llamamos, eh. Lo que llaman allá el Oscar bait, que es como de haz una película de la Segunda Guerra Mundial o una biopic, esa va a ganar. Justamente, Matt Pat, amigos, para quienes les gusta la gameplay, film theory, hicieron una teoría de cómo ganar un Oscar. Y son sencillos pasos. Uno, vas a tener una historia real y dos, si es de la guerra, tiene más peso. Esos son los pasos para conseguir tu premio de academia. Uno. O sea, por eso... Exacto, o sea, uno de esos. Puede ser una biopic. Ajá. Si hablas sobre Hollywood, les mama. Ah, güey. O sea, por eso La La Land estaba nominada. Es que Babylon, de hecho, estaba haciendo check también de... Sí. de cosas para ganar un Oscar, pero al final lo que hizo fue caerle mal a todos. Entonces, ya por eso no lo invitaron a ningún lado. Lo que pasó en... Es que esas fiestas eran privadas, no podías ponerlas en tu película. Claro, ¿no? Ahí no sé si es porque era... Ahí no sé si es porque mostrar mucho de la cochinada de Hollywood o no mostraron la suficiente, pero sí, igual así como que... Son como los checklists, ¿no? Que en ese sentido, qué padre que el gran ganador de la noche, aparte de All-Quiette, fue Everything Everywhere at once. Sí, sí, sí. Que en teoría no era una película que bajó ni por presupuesto, ni por el tipo de película, ni por ser... No cumple con casi ningún check. No, y lo rompió todo. O sea, es como decía, aquí está. Este, el único premio que tal vez sí fue medio debatible que hay hoy, pero la verdad es que John Obitar, entonces yo no puedo decir si Kate... Ese fue el más controversial, pero no sé si fue controversial solo por el... ¿Cuál? La de... Mejor actriz de... Yo y Kate Blanchett eran las dos más fuertes. Lo que pasa es que Kate Blanchett actuó en TAR, donde dice que es la mejor actuación de su vida, pero no sé qué tanto si es como de... Es muy buena su actuación para la película de mí no me ha visto tanta... Sí, de hecho, que es lo que oí porque es como de TAR, está como meh, pero que la actuación de Kate Blanchett es muy buena. No la quiero ver, amigos. Pero es como un drama antes, porque estaba Michelle Yeoh. Eso me caga que dicen lo que dijo Michelle Yeoh. Ah, sí, sí, sí. Michelle Yeoh retuiteó, güey, que es la cosa más pedorra con la que te pueden vincular. Michelle Yeoh retuiteó un puto post que el post se llamaba Razones por las que Michelle Yeoh debe de ganar el Oscar y dentro del pinche artículo dice, ah, es que Kate Blanchett es blanca y Michelle Yeoh es asiática y Kate Blanchett ya tiene dos Óscares y Michelle Yeoh no tiene ninguno. Y digo, pero pues... a mí mi corresponsal me... me... tengo... tengo alguien ahí en las noticias que fue a investigar eso y me dijo, me comentó que justamente retuiteó eso un día después de que se acabaran las votaciones y entonces ya la academia no pudo hacer nada. Fue como de... ¡Oye! ¡No puedes hablar así de nosotros! ¡Salo, pecho! Claro, güey que luego pusieron pueden vetar a Michelle Yeoh que es como yo insisto ¡Qué mamada! ¿No te vienes a retuitear así o algo? Es como de Chelsea pinche Michelle Yeoh ni lo leyó, güey nada más dio el pinche post y dijo, ah, qué cagado si Simón yo debería de ganar Yo quería mi pinche mono dorado ya lo tengo vayas a la chingada Me voy a poner ahí en mi sala me voy a pisar papeles Sí, güey pero el punto es de que al chile yo creo que cuando salió y la vimos todos todos tuvimos la oportunidad todos concordamos que es una excelente película es una película con mucho corazón y la neta qué chingón porque nos regaló historias como la de este Kikwan algo así es le va a ser un hombre así se me va ¿El de uno de los Danieles? De Raymond Waymond que él fue que ganó como mejor actor de reparto Ay, ya, ya sí, sí ¡Qué bonito! De hecho la historia de él me pega más que la de Michelle Yeoh porque Michelle yo entiendo que es que una como mujer asiática para mí es muy importante porque pues creo que nunca era una mujer asiática que ganaste premios y se me hizo muy padre pero Waymond creo que es algo muy fuerte como el hecho de decir cuando dio su discurso a los premios de globo de oro y dijo güey es que imagínate lo culero que es pasar toda tu vida y decir sí yo piqué o sea yo llegué al máximo de mi carrera a los ocho años y de ahí solo voy para abajo y de pronto llegar y pum ahora me gané un Oscar imagínate pasar toda tu vida pensando eso y luego llegar así a los Oscars pero era porque de niño salió en Indiana Jones en Indiana Jones los Goonies también pero viste su viste su emoción en los Oscars sale Harrison Ford a presentar un premio creo que es el último premio y se ve y enfoca en su cara y es así de Harrison ¿te acuerdas de mí? yo era un chamaco está genial ese güey ese güey no sabe que es famoso cabrón con otros famosos sí sí no pues es que por mucho tiempo no lo pelaban güey la verdad es que chido y obviamente también gran premio que recibió Brendan fucking Fraser si no se lo hubieran dado yo creo que mataba a Javier pero o sea yo vi la premiación y todo pero pues como que estaba en lo mío estaba haciendo mis estábamos haciendo cosas estaba yo bocetando en el sticker del día de la comunidad gracias a todos los que nos acompañaron este fin de semana ya está ahí pero en el momento de actor yo sí fue como silencio silencio no mames es que sí yo como yo como este Brendan Fraser que estaba así también él quería decir me vale verga pero en el momento que le dijeron le hizo estaba tranquilo tenía la emoción o sea quería que le variera verga pero no ahí está qué padre la verdad porque yo insisto yo cuando vi The Whale chillé chillé mucho pero cañón o sea nunca había ya había llorado antes en una película pero nunca había salido en una película con más ganas de llorar la neta qué gran actuación qué película tan fuerte pero la verdad es de que Fraser entregó y a mi parecer Fraser sí se entregó muy bien y las dos de un estudio chico no Paramount no Fox no Disney ninguna costando billones y trillones de dólares que con todo la neta qué chido que por ejemplo y las dos hechas por gente de Teta a ese rando con el seso quemado con el seso exacto lo que vas a decir era qué bueno que Avatar 2 por lo menos se llevó la de Visual Effects es la que se merecía es la que se merecía y Avatar se llevaron dos premios que está chido porque la neta también fueron muy buenas películas de este año qué padre que tienen como su memento de ah si tenemos estos dos premios aquí y sobre todo que se lo llevaron los de Visual Effects porque la verdad es que estaban ahí siento feo que no ganó nada Elvis pero pues es que con todas las comparadas yo no siento feo porque fue una buena película pero desde que dijeron que la habían nominado hasta mejor película dije no es para tanto porque es lo que dijo Mario es que es una biopic basada en alguien check alguien muy famoso check muy buena actuación de hecho la única persona que competía realmente por mejor actor era este como favorito para la academia era Austin Butler como Elvis porque en la academia les encantan esos papeles y dice ve como ve como Austin Butler estaba hablando como 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 estaban diciendo que si era un Oscar ya también bien cantadísimo pero que si no se lo daban iba a ser por los temas oscuros que hay detrás o sea también fue como de ya dáselo porque si no se lo damos a este güey van a decir todo lo que ha pasado atrás de él y que hay algo personal como hundimos su carrera dos veces sería ¿no? pero ahorita no porque ahorita Hollywood está como dándose una palmada de que bien que le arruinamos la vida a este hombre pero ya le dimos un premio ya le dimos un mono dorado que buenos somos grande Hollywood nos perdonan nos perdonan pero chau y acabando yo no sé ustedes pero acabando la transmisión yo gracias y vimos el final el final el último los últimos de nosotros los últimos de nosotros David ponle por la pleca por la pleca último episodio y no salió ni uno infectado ando que uno si uno al principio y no estaba pero no estaba hongoso no importa güey no importa güey si no lo han visto amigos vayan corran a verlo y después regresen acá pero si este ya lo vieron y quieren comentar spoilers ahí están los comentarios pónganos sus impresiones y ahí les van los peligrosos es que tenía razón Javi desde la otra vez es la serie de zombies donde los zombies salen en segundo plano en tercer plano que está bien güey insisto está chido está chido porque no es lo más importante yo creo que a mí se me hubiera estresado no la historia en el gameplay si son importantes porque tienes que matar a alguien es buena pero pero creo que lo importante de las of us o la historia o lo que te quiero enseñar en general es que los malos no son los infectados y no hay buenos no hay malos solo hay gente sobreviviendo eso es como la enseñanza desde el uno hasta el dos claro y cada episodio toma esa lección y te la va a enseñar o sea a mí me ha gustado como ya viendo toda la serie completa te das cuenta que cada episodio aporta lo que va a ser el mensaje final porque esta escena es una escena muy densa que ha tenido mucho debate porque la copiar la hicieron no claro porque era era como debía decir no no en el capítulo pero vámonos leve porque en el juego hay un momento bien chido donde yo luego me puse en un serie en la cauliflower que están subiendo una escalera de metal claro y esta y Eli se la tira a Pascalito y es yo creo que es eso en el momento en el que tiró la escalera dije no mames si van a hacer esa escena la escena ya esa es una escena muy famosa precisamente por su valor visual que es como muy Jurassic Park el de la jirafa o sea estuvo chido porque en el momento que te detone algo una tontería como Eli tira una escalera y que te respeten que después de eso hay una jirafa yo dije no mames es que es el juego estoy viendo los botones claro y también aquí la cosa es justamente porque en el juego yo creo que esa escena es más poderosa en el juego porque hay un aspecto ludonarrativo que es de que el mandar a Eli a que te baje la escalera es algo mecánico de toda la vida entonces el hecho de que eso que debía ser completamente mecánico de pronto dices ah chinga algo está saliendo mal te asustas porque tu primera reacción en un mundo tan peligroso y después de lo justo de lo que le había pasado con David es el viejo pedorro con el viejo pedorro después de esa escena te asustas y dices no mames y luego es como una escena que es como ok pasó todo esto pero tal vez solo tal vez Eli tiene un poco de todavía hay esperanza todavía hay algo en ella todavía hay y eso es algo muy importante y muy fuerte que mantiene esta serie pero bueno a ver vámonos a remontar el último episodio tuvimos uno del venimos de una de las peores experiencias de la vida de Eli porque es la primera vez que mata o sea antes ya le había disparado a alguien pero en realidad Joel le salvó como el hecho de matar él remató algo pero esta es la primera vez que Eli mata bueno según ella es la segunda la de Riley pero aquí es un completo rampage es completamente instinto de supervivencia violencia es muy 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 crudo como ya se despacha David si no ahí los dos se llevaron al extremo exacto entonces viene de este momento que por ejemplo al principio del episodio se me hace bien pesado ver por ejemplo como Eli pues no es Eli o sea está completamente perdida por el trauma y ves a Joel que está haciendo todo su esfuerzo cambian de papeles ¿no? sí sí como de oye vamos a ajá porque Joel deja de ser serio ¿no? el serio de todo el tiempo claro porque yo creo que a estas alturas de la serie Joel ya aceptó que que para él Eli es su segunda hija o sea básicamente a estas alturas él ya ya la quiere como su propia hija ya no anda con su fachada de no no todo es una chamba ¿no? entonces la verdad es de que ya son personajes que han cambiado mucho a lo largo de su viaje este y pues bueno también algo que me parece que ustedes ya me dirán porque creo que esto no sale en el juego que es la escena de la mamá eso no sale que es la actriz es la actriz de el doblaje de Eli y se parece un chingo a la actriz de Eli sí y en el capítulo anterior el que es como la mano derecha de David es la voz de Joel es Joel sí pero muchos ah bueno y de hecho creo que el que es Tommy es el que es como el general el que están en cuando están en ese no sabía en Kansas City el que es como el general el único que se ve realmente competente para los putazos ese güey creo que es este Tommy la actriz de un personaje del 2 sale justamente en la parte de no voy a decir nada pero sale en el hospital ya estamos ya estamos en no pero ahora sí no quiero explicar nada del 2 estamos estamos para la gente que vio la 1 estamos en a nivel serie porque ya sabemos que va a pasar en la segunda temporada pero no solo fue un dato curioso de que uno de los personajes hacen su voz pues sale ahí justo en la enfermería en esa última que eso de hecho está bastante bastante cool yo también lo vi pero son cosas que dices entonces ya de ahí obviamente ya tenemos como este punto en el que ya pasa esto pasa la escena de la cebra y por fin Joel y el que del dinosaurio es una jirafa no una cebra yo ni me acuerdo dije dije que dinosaurio no una cebra la cebra wow no si me mamé la escena del ratón este pues vino bueno antes que eso vino un momento muy importante que es cuando se sincera Joe con Eli que es después de lo de la jirafa donde le dice que fue una de las escenas más una de las líneas más fuertes que es cuando le dice pues el tiempo parece que el tiempo cura todas las heridas y él le dice no el tiempo no me curó nada tú fuiste la que me ayudó porque te revela que la cicatriz que tiene pues es de que el se intentó autodesvivir sí entonces estuvo muy cabrón eso entonces llegamos a el clímax los que ya habían jugado los que ya saben del juego ya sabíamos a dónde iba esto pero llega este momento fuerte donde está en el hospital y viene el momento el momento culmene la decisión que hace que Dileastophus primero primero antes de eso cuando empieza el pinche tiroteo te lo juro que yo ahí estaba viendo el arriba abajo abarra arme una bomba aviéntasela es que es gameplay en vivo o sea es el sueño húmedo de playstation toda la vida hacer pelijuegos este es el pelijuego en su máximo pinche esplendor porque también además es un momento en el juego muy difícil yo creo que sí me quebraron un par de veces ahí pues si ahí es donde ya o sea sabía que eso era el final ahí saqué todas mis armas todas las municiones que estuve guardando todas las bombas que estuve guardando desde bien hijos de puta claro porque bueno nada más para todos ahí este ya es el momento que tiene que decidir este ya estás aquí ya estás con las luciérnagas se puede hacer la cura pero el coste es despedorrar una diferencia aquí que yo noté es que en el juego es muy ambiguo cuando dicen oye pues para poder hacer una cura tenemos que matar a Eli pero tal vez no sabe una cura o sea es un tal vez es muy muy así como vamos a investigar están en un punto en el que tienen que experimentar y la peor pérdida es no intentarlo exacto eso es en el juego en el juego hasta yo digo no mames no vale la pena denme a mi chamaca pero en la serie lo dicen con una certeza más cabrón es como de no pues es que se encuentra aquí y si logramos hacer esto va a salir una cura que vamos a y es como de o sea en la serie le hicieron más como de wey es que a lo mejor todavía no estudiaban lo suficiente como para justificar esa mamada no lo que pasa lo que yo que diciendo la diferencia es de que creo que en ambos es igual de ambigüe en el sentido de que pues no saben si va a funcionar o no pero es que como dice David es que este es el mejor o sea nunca hemos visto a nadie inmune esta es la es la oportunidad la tomas o la dejas ir no hay de otra y Joel se quiere mentir a sí mismo Joel quiere decir no chance no jala porque es justo lo que está pensando tal vez si es para nada está justificando las locuras que está a dos segundos de hacer claro y es por eso ahí cuando viene el momento que la masacre que por ejemplo en el aspecto lúdico que es ahí un poco donde puede haber lo que llamamos disonancia ludonarrativa tú teniendo la experiencia de Joel tú puedes decir ah pues es que el juego al final lo divertido es matarme entonces puedes ahí tener como esta cuestión de que esta sección es algo como muy muy flashoso muy como pues un fest de estarse agarrando balazos pero en la este el monte que me puse oh dijo la frase dijo la frase este pero en la película que puedes manejar el tono te muestran como lo que está haciendo no es nada heroico no 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 el men está haciendo una masacre no sé yo estoy diciendo que bueno dale mátalos mátalos es que es que es que es la cosa porque justamente lo que digo todos los episodios de vilastofos nos llevan a este punto porque aquí la cuestión es desde desde los primeros episodios episodio 3 episodio 3 te dicen de qué sirve sobrevivir si no lo hace por alguien más entonces esto entra temáticamente porque Joel encuentra alguien alguien por quien proteger pero luego tenemos la tragedia de Sam que es ve como tratando de proteger a alguien que amaba despedorró toda su ciudad y no sirvió de nada porque al final todos se murieron entonces también ahí está la cosa son las dos decisiones morales de ve como nosotros o sea es como nuestro instinto querer proteger a los demás proteger a los que amamos pero ve como eso dependiendo tu perspectiva puede ser un monstruo o tal vez eres un héroe y un monstruo puede ser ambos que es lo que está haciendo ahorita Joel cuando va y dice no me voy a descargar a todo esto entonces a pesar de que es un episodio corto y sin piedad porque además el fulano sabe que está mal que está haciendo una masacre ahí ajá al chile yo mando al trae exacto este o sea dice si no me pongo en modo berserker aquí y dejo vivir a uno me van a cargar a mí y se la van a cargar a ella entonces son o nos saco vivos a los dos de aquí a costa de todos estos güeyes que están en este edificio o flaqueo tantito y nos cargan a los dos porque mató mató doctores enfermeras médicos gente armada así amigos bueno medianamente amigos porque pues ahí también está la la lucierna que le encargó de entrada la que de hecho la única persona responsable de toda la trama y de la resolución de esta historia es justamente ella porque lo único que tenía que hacer era llevar a Ellie a un lugar a que le hicieran experimentos ah vamos a encargársela al güey que perdió una niña y que está traumadísimo ¿verdad? es un excelente candidato no pues no sabía pero pues es que Ketino tantas personas en el mundo tantos traumas diferentes y decides escoger al vato que perdió a una hija de la edad de Ellie no justo o sea de hecho hay muchísimas cosillas y por ejemplo diría diría el gorras bueno que me están poniendo ahí desde el inframundo una de las cosas que obviamente la actitud de las dos es odiosa o sea productivamente te las ponen tanto en el juego como en la serie como que te caguen así como de ah que castellos no como que le pegan a Joel así porque ellos están también tratando de sobrevivir o sea al final la decisión de Joel es extremadamente egoísta es como a la mierda del mundo yo quiero a mi hijo a mi hija postiza yo yo ya yo ya le posee todo mi amor en ella no me voy a no me voy a limitar que aquí es donde viene la escena final del episodio que antes de eso o sea como dices tú que esa verguiada es como para que los odies pero en realidad no es como que haya actitudes buenas ni malas en una este pues en un mundo que ya se va al carajo ¿no? o sea por eso tienes este desde el principio que estás viendo cómo resuelven los problemas en este nuevo orden que es colgando a la gente en la plaza pública como si fuera el siglo XII este las comunas estas de ¿qué le dice al hermano de Joel? entonces vives como comunista no, no, no esto no es comunismo es comunismo como comunasmo o sea oh sí estamos en una comuna literalmente somos comunistas por definición sí estás con los caníbales o sea en realidad estás como con este pues con estructuras sociales tan súper diversas y que hoy en día no son tan populares o sea hoy en día el capitalismo es el rey pero en ese de que el mundo se fue al carajo pues el capitalismo no hay lugar para el capitalismo o sea ya quiero ver ahí en un pinche masacre zombie a uno obsesionado por conseguir cartitas Pokémon claro eso es un capitalismo anárquico porque al final sí existe de cierto modo porque es como de hay gente que comerciar por ejemplo pero hay muchas maneras de vivirlo ¿no? por ejemplo esta este Billy Frank que tienen como SDA o que a veces mercadeamos pero somos aislacionistas o sea nosotros claro en realidad tenemos las comunas tenemos hasta el modelo de estas también comunidades ultra religiosas los viejitos estos que creían que el pueblo del hermano eran súper asesinos y que no pasaran el río porque se iban a morir y que le dice el hermano no pues es que nosotros estamos creando esta leyenda sobre nosotros para que no se nos acerque pero pues en realidad si los viejitos se animaran venían a dar al río pues no no los vamos a chingar o si exacto justamente pero mejor que no no exacto o sea hay un poco de todo o sea hay muchos grupos que son extremadamente violentos y cada quien pues ahora sí que reacciona defendiendo como sus pues sus propias ideas que se van cargando insisto yo creo que sin Frank de bueno en la en la serie el güey habría sido un pinche matón ahí bien cabrón ahí que nada más se habría valido por sí mismo de hecho él lo cambió Frank entonces este pues sí está muy curioso ahí cómo lo manejan y bueno ahorita justo lo que estábamos platicando del final que es cuando llega la gran pregunta porque me encanta que ese es el momento en el que acaba la serie cuando llega porque aquí vienen muchas preguntas porque no sabemos por ejemplo si él y sabía qué pedo o sea tal vez a ella sí le dijeron o sea tal vez ella está consciente de que iban a matar no 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 se daba una idea de que oye qué conveniente cabrón que de pronto ay sí atacaron mataron a todos y todos murieron la niña es niña pero no es pendeja claro ella lo sabe no tenemos y tú ni yo tenemos ninguna herida y estoy tranquilo manejando mi carro y obviamente el disco de esto está mal está raro hay algo aquí que no claro o sea yo estuve inconsciente todo el tiempo o sea y aparte ya me iban a poner o sea todo ella lo sabe y en cada momento de su actuación ella no sabe que se iba a morir o sea sí o sea ella solo dijo pues qué pedo con todo el experimento todo lo que iba a pasar o sea ya no viene entubado ya tengo una bata güey y mi ropa qué pedo estamos ahorita en un carro escuchando pero bueno ella no 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 ella no si dicen que no le dijeron que le iban a matar o sea ella no sabía que se iba a morir claro pero bueno también aquí la no sabía que iban a experimentar o que le iban a sacar sangre pero ella se iba a morir anestesiada y sin saber que se iba a morir claro pero que la que de hecho es una buena decisión es una decisión muy humana ante la urgencia de encontrar una cura claro claro pero aparte de todo esto la cosa es de que el hecho de que así como las lucienas habían tomado la decisión por ella de de ¿sabes? Joel también tomó la decisión por ella de al carajo todo y ese es el problema o sea ella ella no ella no está decidiendo decidiendo nada después de todo que es lo que por eso cuando llega o sea independientemente cuando le dice si mejor nos vamos y ya y le dice no o sea después de de mi amiga después de mi mamá después de Billy Frank de bueno de Sam después de todo lo que ha pasado hay que intentarlo o sea es lo más probable es muy probable que él ya había dicho sí te puedes morir sí y lo más lo más cabrón digo ahí este nada más así como el el teaser lo que hubiera salido si yo tuviera ya el trailer de la segunda temporada este pedo es todo el toda la toda la el mecanismo sobre el que se construye la segunda temporada se va a construir la segunda temporada sí exacto y esto es muy importante existe no existir no van a haber tres temporadas de hecho van a sacar dos temporadas extras no no dije nada dije todo y no dije nada fue una y una sinopsis este curada o que es normal no sé es como también no es spoiler decir ah sí el final de la primera temporada va a tener que ver con la segunda o sea sí es ahí como tenemos televidentes muy perceptivos a estas cosas él les va a decir un ejemplo Lach solamente estábamos en una plática con un cuate que de pronto dijo ah no voy van a tener que conseguir una Ellie más grande para la segunda temporada y yo no corte a último capítulo ay oye pero entonces pero no Ellie no se va a morir porque va a salir la segunda temporada y yo no ya te dijeron que se va a morir así pasa güey es que sí además el juego fue en 2020 o sea para nosotros estas cosas ya las sabemos pero sí sabemos que la serie agarró también un público que nada tiene que ver con los videojuegos nada tiene que ver con con este con playstation y mucho menos y que se están subiendo a este pedo o sea lo vio mi mamá lo vio mi hermana lo vio mi papá este nos tocó a nosotros explicarles papá en este episodio deben haber games sí y no quiero no quiero o sea mi mamá se clavó tanto y dijo ah entonces ya hay un segundo juego ay platícame que va a pasar sí luego mi hija así se ponía yo le dije no te vas a tener que esperar o juega el juego ahí está y lo que me dijo fue el playstation verdad no 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 yo ya no juego yo ya no juego no 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 cuéntame está el modo cuéntame mi historia ajá sí cuéntame mi historia dame God of War ajá no mames no pues es que justo ah bueno en permade de las tofos en permade llegan a llegan a eso llegan a eso donde Joe le miente descaradamente y feliz porque él está feliz porque su nueva hija hola está viva y él fue en esta vida tranquila en los suburbios con su hermano y su hija y el vato está aventando red flags a diestra y siniestra no se calla o sea de cosas que Joe normalmente no hace no se calla quiere chistes echa chistes y luego viene incómodo la compara con su hija sí exacto exacto que dices Joe estás es como cuando estás queriendo salir con alguien no ves a mi ex también le gustaba este ay pero a mi ex le gustaba mucho este lado y te pareces mucho pero bueno mi hija era más femenina tú estás un poco rarita y le acabas de decir un macho rara mira el tamaño de esos tanates entonces llegan a esta parte y tienen esta última interacción donde Joe dice mira ya llegamos y Eli dice a ver oye veme a los ojos veme a los ojos y júrame mírame a los ojos no diré nada no digas nada júrame que todo lo que me dijiste de los Fireflies es verdad dime júrame que es verdad y Joe toma un momento respira y le dice lo juro corte ahí acaba yo creí que iba a llegar le iba a decir así es Eli tú eres la dilastofos somos dilastofos nosotros somos los dilastofos somos los amigos de dilastofos Lach hizo lo que muchos de nosotros o bueno más bien de la gente que jugó el juego en su momento la reacción que fue ¿qué? ahí acabó yo cuando jugué el juego ya sabía que el final era controversial no sabe por qué que a algunas personas les había gustado que a otras personas no les había gustado porque era como muy fue un corte muy limpio fue hasta ahí y ya se acabó y uno espera el clásico y entonces llegaron al pueblo y fueron felices con el hermano y bla 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 y no era como ¿qué? así se acabó pero parece claro es que si es que también en cuanto a narrativa no disonante este va muy en contra de todas las cosas que ya están plantadas en los libros de cómo se debe contar una buena historia que es como de bueno ya tienes estos dos güeyes que son los héroes de tu aventura pues al final van a tener como una resolución donde los dos van a quedar como esas figuras que lo lograron ¿no? y te dejé ese saborcito como de que no estuvo chido lo que hicieron no estuvo chido como se hizo pero ya cuando le empiezas a rascar más es como de pues es que sí güey ¿qué hubiera hecho yo? o sea te plantea te plantea esa este te deja pensando te deja pensando si te plantea esa yo también lo hubiera mentido tiene una palabra y una palabra bien común para este tipo de cosas que es como de que te plantea una situación donde no hay una respuesta correcta sino que si tomas un bando o un bando está bien pero depende de tu perspectiva no me acuerdo cómo se llama ese dilema ajá un dilema moral te plantean el dilema moral y es ahí donde tú dices bueno es que en realidad ninguna de las ninguno de los dos frentes este espérate que vuelvo a acomodarte hijo de su que horror ahora que llegue ahora que ya viene para acá ahora que llegue es hijo de su puta y va para acá y va para allá y va para acá te va a escuchar de todos modos este donde ninguna de las dos decisiones es estaba estaba errada ¿no? pero es que el guión se atreve a tirarte a un güey que ya era tu héroe y ya lo amas o sea ese güey lo amamos todos y al final de la serie tú si acabas diciendo puta ¿quién es ese monstruo güey? o sea también la Patricio que también lo jugó en su momento y dice es que el juego es increíble pero al final sí no lo compré le dije es que el objetivo del final es que te quedes con el culo torcido hola hola adiós smithers y que no es un final como tal bueno no es un final cerrado que te dice estuvo bien o mal es un final que te tiene que dejar pensando tus acciones durante el juego porque son las decisiones que tú tomaste y yo creo que es algo que muy pocos juegos se atreven a hacer o sea como oye reflexiona güey que por ejemplo toda la saga de God of War la nueva este 2018 y Ragnarok tratan justamente de que reflexiones ah si tal vez estuvo culero putearme a todo tal vez estuvo culero usar a una morra para que me detuviera dos engranes en lo que se despedazaban y yo pudiera cruzar una puerta tal vez mira hijo de mami tal vez no debía usar a ese viejito para alcanzar un libro en la biblioteca porque son las cosas que hacía Kratos en su juventud tal vez ese grud al que me despedorré tenía familia ajá me mame hijo me mame me mame voy me mame se entiende como es que The Last of Us ya viéndole esto que insisto yo llegué virgen yo no sabía yo no he jugado el juego y ahora estoy muy emocionado de tomarlo después de verlo la verdad es que me alegra que la experiencia de Zota podría ser el único que juegue la experiencia premium de The Last of Us 1 aparentemente la buena hasta que salga en el Playstation 5 Pro ajá va a salir The Last of Us Remastered Director's Cut oye este fíjate que yo tuve issues porque aunque sí me encantó me encantó el final y yo siempre he pensado que es una de las mejores formas de terminar una serie o una película o un juego este creo que es el nuevo Resident está comentando en vivo aquí arribita de la llamada se ven los mensajes creo que en el juego lo que le comentaba el action es que en el juego pasas 13 14 horas con este personaje con él y empiezas y se ve un poco más la evolución de toda la relación y cuando llegas al final y te hace esa misma pregunta de me juras que todo lo que estás diciendo es verdad no sé cuando Joe le dice que sí duele o sea duele le estoy mintiendo a este personaje con el que ya me encariñé bien pero le está mintiendo a la persona que más quiere en ese mundo y es como para mí en ese momento se fue como wow masterpiece Joe lágrimas en los créditos me quedé así como sacadísimo de pedo ahorita en la serie como lo sentí un poco apresurado digo está increíble también pero no sentí esa misma emoción también tal vez porque yo ya sabía a dónde iba tal vez si hubiera sido como la primera vez como Javi tal vez Javi me pueda decir tú cómo sentiste ese puro a mi sentido yo sí yo sí sentí que es una construcción muy buena porque justamente en el sentido de a nivel serie eso es una relación que sí toma que sí se construye muy bien o sea es una relación que se lleva por nueve episodios y obviamente pues sí supongo que si ya lo estuviste ya si ya lo jugaste ya sabes el nivel de relación que existe porque obviamente no puede haber una serie que te enseñe las treinta y tantas horas que te hiciste entonces yo creo que para lo que era su medio yo creo que se explicó muy bien de hecho este el jueves pasado fui a no el miércoles pasado fui con mi novia a ver este sesenta y cinco millones de años la película de Adam Driver donde él va se supone que llega cuando hay dinosaurios es una película de futurista en la que se agarra a balazos con dinosaurios no es excelente está muy palomera y el punto es de que parte o sea como que Hollywood anda en esta tendencia porque literal dijeron ah sí ves lo que estaba haciendo The Last of Us quiero eso entonces parte de la trama justamente es de que Adam Driver tiene como se le murió a su hija bueno no no se le murió él su hija está es el primero es el primero este lo que pasa es de que se supone que su hija está en otro planeta entonces que con eso empieza la película su hija está en otro planeta entonces el men es como de ah básicamente ya no tengo hija porque él ya como que llegó a la a la conclusión de que se va a perder pero encuentra en una de las cápsulas a una a otra niña que tiene la edad de su hija y entonces es como de ah sí este tú vas a ser mi hija posticia como que mi inspiración para que podamos llegar y lograrnos escapar de este planeta este pero yo me acuerdo que los salidos de la película con mi novia y dijimos como que después de ver de las tofas no les compré absolutamente nada que este men estaba enamoradísimo de esta siente que este es como su su hija postiza no no pues no es que le falta barrio es como Adam no es por mal pedo Kylo Ren la neta no me acuerdo como se llama ese personaje Kylo Ren Kylo Ren pero a esa morra la conoces desde hace como tres horas o sea no mames tranquilo porque ya no diciendo no algo así se llama coaca creo que creo que donde vimos eso fue mejor y mejor hecho fue en Logan fue de Last of Us antes de que antes de The Last of Us en el cine un poco sí un poco sí pero en ese sentido por eso o sea para el ritmo que tiene una película creo que la relación entre X-Benz y Logan está muy bien construida y para el tiempo que tiene disponible una serie yo creo que está muy bien construida porque en el sentido de como la dinámica que se establece desde el principio entre entre yo creo que ahí está en su momento del ok fue recibido ran vivo jajaja así ya voy a ir con mi mano con mis dedos que no le voy a decir está gorra lo que está haciendo ahorita este es es poesía es poesía porque está poniendo en los comentarios incluso antes de que se publique el video toma esa ya lo estamos teniendo irreal pero bueno vamos a cerrar porque The Last of Us a mi parecer es de las mejores series que he visto que bueno que estuvo a la par y además también a nivel de videojuegos creo que si también es que lo bueno es que la serie puede ser que haga que la gente revalorice lo que fue The Last of Us Part 2 en su momento que para mi también fue rompedor si obviamente es difícil decir cual es mejor y cual no pero sigue funcionando con estas premisas que dejó abiertas el primer juego como va fluyendo las cosas las cosas que le cagó a la gente está bien que les haya cagado porque pues cualquier otra serie hubiera sido más condescendiente con su público y acá nos dieron lo que tenía que pasar a favor de la trama no nada más para para el contentillo de de algunos si duele pero The Last of Us es eso The Last of Us duele y la verdad que grande que lograron y yo creo que ahora solo queda una pregunta David híjole a ver que va a pasar después que adaptaciones nos va a traer HBO después porque chicos chicos ya después de una hora de platicar de los Oscars de The Last of Us y de un montón de Whitechicans que no conocen que pitos con sus videojuegos llegamos a la tertulia porque les vamos a pasar los tres no 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 tres piches los tres mejores piches que hay para HBO no los sobrevendas para HBO vamos a adaptar este tres tres videojuegos vamos a ser totalmente extrañados bebé pues ya conéctate que nos va a empezar ya entrale entrale porque van a empezar tres videojuegos adaptación de tres videojuegos para HBO by xenomenoide pero como molotov en su disco de eternamente cada quien lo hizo por su cuenta y venimos a unirlo aquí si hola hola quien va a empezar a ver chicos quien quieren quien deja primero deja cambio al a la pantalla de la pantalla de las presentaciones de las presentaciones porque ahorita también para que nosotros vayamos hablando cada quien por su parte de la presentación ahí está que hermoso hijo a ver pues tengo abierta la de Javi la otra vez acabamos con él entonces no sé siquiera es ahora me parece bien deja que le comparto el enlace a tienes un plot twist de nuevo como que todo esto fue una forma de mostrar tu ariente actriz tal vez como lo fue muy bien a ver chicos también ahí está a a nuestro querido camarada del monkey cutley martín si se irá a unir a ver dice mira primero dice confidencial personalizado para nombre de la empresa versión 1.0 cuando ocupas plantillas pero no les quitas lo que no ocupas no hay pedo güey donde dice donde que valga verga mario en la presentación de 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 javi si si en el primer slide pero dice dice pichacho pero no pero arriba dice nombre de la empresa güey en la franja güey yo no me arrepiento no está bonito listos chicos ah personalizado para el nombre de la empresa competencia ah ok no me va a dejar editar no no déjalo si puedes hacer eso que me va ya vi ahí que le está moviendo déjalo así ya esto no se deja ahora le magia arcana como le pongo pantalla completa a ese borro no sé no se que nos confirme que nos confirme ustedes chequen porque ahorita yo puse la yo ahorita estoy ya en a tres ojos ya te abrí gracias para ponerlo en pantalla estoy listo ya estás listo ok perfecto chicos lo voy a escuchar porque si no van a tener un chingo de ruido ok chicos por desgracia este bueno como ya saben nos cancelaron la segunda temporada de village pero fue un gran éxito este una pena pero no importa porque ahora vamos a traer el talento de xenomenoide entonces prepárense porque nosotros después de dilastofos estamos listos para llevar las adaptaciones de videojuegos al siguiente tú me dices cuando pase a eso siguiente diapositiva ahí está y dice bueno vamos a tener la visión general la trama casting y locación la locación la locación entonces primero visión general siguiente diapositiva después del éxito de dilastofos se abre la oportunidad de adaptar toda una variedad de adaptaciones de videojuegos que cuenten con propiedades que ha reconocido adaptadas adaptaciones no importa con la calidad y madurez que caracterizan a este canal HBO no es Netflix aquí no hay cosas culeras aquí hay cosas chingones que todo mundo va a querer la siguiente es que puso otra vez la adaptación adaptará la siguiente esta siguiente adaptación va a ser si después de tantas si después de tantas adaptaciones no es Tetris ah no porque ya va a haber películas puyo puyo pues puyo puyo nosotros vamos a adaptar uno de los juegos más exitosos de los últimos cinco años wow y no solo eso va a ser la sucesora espiritual de series aclamadas de HBO como Succession que ya está en su última temporada wow y este de White Lotus entonces chicos vengan conmigo a este viaje porque todo siguiente diapositiva comienza en una isla ya ya ok todo comienza en una isla todo comienza en una isla chicos aquí la historia la historia Capulínita Adventure Island me equivoqué en el índice primero de la ocasión aquí vamos a tener algunas opciones pero por favor todos transportense en una isla tropical caribeña todo rico hay un par de casas pero es una es la pequeña pero parece que tiene todo lo que necesitamos siguiente diapositiva por favor aquí es donde vamos a conocer a nuestra profesora Florent 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 de Rampew entra y ella llega como obviamente se ve un poco como ya sabes como un poco descuidada en la manera en la que está todo esto empezamos a tener su cuerpo sus decisiones parece que ella en su vida este en su vida normal pues tuvo una mala racha empezó a entrar en vicios pero de pronto alguien llegó y le ofreció oye puedes venir y hay un lugar donde te pueden cambiar la vida entonces si es como hay una oportunidad de empezar de cero ya vas a perder ya no puedes pagar tu hipoteca y todo eso entonces llega a esta esta nueva viene a empezar por completo de cero aquí dice no aquí tú vas a poder tener este te van a dar tus propiedad tu tranquila todo bien y entonces ella es saludada por Mr. T y Mr. N que van a ser interpretados por John Leguiziamo y por Michael Peña que van a llegar y dicen no te preocupes le dan su curso propedéutico aquí es donde vas a vivir aquí estas son la comunidad aquí es donde puedes comprar tu ropa aquí está aquí está la cafetería entonces siguiente diapositiva avanzamos y ella pues ya empieza a tener pues obviamente lo importante es que ella empieza a tener como su comunidad empieza a hacerse amigos estamos viendo como va avanzando imagínense el episodio de Billy Frank como va avanzando su vida su aspecto empieza a mejorar se empieza a sentir mejor y pues obviamente ella empieza a tener una relación con sus vecinos obviamente va a tener van a ser interpretados por caras reconocibles como Nathaniel el actor de Abbott se me olvidó su nombre pero lo tengo escrito en otro lado y Dwight es como uno de sus mejores amigos él enseña cómo se vive en esta isla y tal pero resulta se ven bien raros sin lentes no lo reconocí no siguiente diapositiva ellos le platican cómo es la dinámica aquí aquí todos comparten la verdad es que sí hay negocios pero los negocios tienen como límite todo está medio tranquilo pero está esta figura rara el alcalde y el alcalde él decide lo que pasa entonces ella sigue hablando mientras ella mientras ella va viviendo por aquí empieza a haber rumores aquí parece que de pronto la gente se muda fuera de esta como comuna pero pues normalmente siempre son así como que se van pero no tarda mucho en que llegue alguien más y ella lo creyó algo normal hasta que un día sin aviso previo pues Dwight desaparece siguiente diapositiva y en cuestión de un día su casa es ocupada por Nick Offerman y dice así un señor Raymond y dice no pues qué pasó y dice no pues la verdad es que pues igual yo en mi casa tenía problemas pero aquí pues quiero empezar de cero y todo el mundo actúa como si a chingar o sea porque a nadie le preocupa que sin avisarnos nuestro amigo desapareció qué pedo entonces ella empieza a buscar y empieza a haber rumores de que pues parece que de pronto la gente de aquí empieza como a aparecer y desaparecer y pues ella necesita respuestas y ella sabe que solo una persona tiene la respuesta siguiente diapositiva es el misterioso alcalde que ella nunca ha visto dicen que en algún tiempo fue muy activo que estuvo ahí todos los días pero de pronto desapareció y aparece esporádicamente y ella nunca lo ha visto y dice no pues qué onda con este güey no empieza a preguntar y se empieza a enterar de que es que aquí hay algo que le llaman el cruce y el cruce es porque dicen que ahí le dice uno de los vecinos locuchones que ahorita vamos a conocer después en el CAS dice no pues es que aquí la gente va y desaparece pero no dice a ver qué les pasa ni quién es el color organiza pero dicen que es el alcalde entonces ella mientras hace pregunta siguiente diapositiva es abordada por T y N y le dicen Is así se llama perdón nuestra protagonista Is estás haciendo muchas preguntas y perdona pero te tenemos que aquí no puedes andar haciendo ese tipo de cositas tú tienes que andar en tu pedo y alguien quiere hablar contigo entonces siguiente diapositiva conoce al prestamista de la de 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 todo este lugar al señor Thomas Look Thomas N está por alpachino Thomas N y le dice mira nena aquí tú te estás metiendo con cosas raras tú ahí tienes una hipoteca no sabes que me quiero ir no porque no tienes porque no me pagas nada y T y N no te van a dejar salir ¿sabes por qué? porque aquí todos son ganado Así es Este es el Crusade Para mí, ustedes son animales chicos Siguiente diapositiva Estamos adaptando Animal Crossing Clasificación R Chicos tenemos Animal Crossing La serie Este La compré solo si Al Pacino hace Don Cachino Al Pacino Aquí tenemos a nuestros personajes Luego les muestro más Animal Crossing Glacier ¿Y cómo va a funcionar esto? Este va a ser un drama político ¿Sale? Donde tenemos que saber Exacto, o sea hay que saber Aquí hay una figura rara Que se está moviendo la gente Y hay mucha gente Que se está beneficiando Económicamente de esto Tenemos a Pero aquí que es este Piuge es Canelita ¿O es un aldeano? A justo Es Is porque Cuando llegan les cambian el nombre Ella es Isabel Ajá Entonces ella va a tratar De meterse en este mundo Entender qué es lo que está pasando Y cómo es que funciona Este sistema de tratas De vecinos Que están apareciendo Y desapareciendo Lo están vendiendo a otros lados Sí, sí, sí Entonces Se llevaron a Dwight En internet Se lo llevaron a la isla de Adi En Nucason Y vendieron a Dwight En Nucason Entonces nuestra adaptación De Animal Crossing Será un thriller político Donde tenemos temas Como los cultos El crimen organizado Y la trata de blancas Está el culto al alcalde Todo el mundo dice No, todo está cool Todo el mundo cuando llega Lo saluda Si el güey quiere llegar Y decir que vamos a hacer ejercicio En la plaza Todos vamos a hacer ejercicio En la plaza Este Pero es una figura misteriosa Que nadie ve Entonces vamos a conocer A quienes van a componer El cast De nuestra adaptación Siguiente Siguiente diapositiva Florence Pugh Es Isabel Creí que de real Ah, es que No, es que es un hombre artístico Es que decidió Quedarse con su Con su Nombre de soltera Con su apodo Su apodo de soltera Florence Pugh Ah, eso es tus vecinos ¿Dónde está Pinche Ataulfo? ¿Dónde está Un gato Con ojos de Bowie? Vamos a eso Vamos a eso Es que justamente Va a haber mucha rotación Como una sitcom Vamos a tener rotación De personajes Porque van desapareciendo Entonces Florence Pugh Va a ser Isabel Nathalie Manuel Va a ser La primera vecina Marina Ella es la que le va a decir La emblemática Esto es Isabel Esto es el Animal Crossing Luego Vamos a tener Al actor David Danny Puddy Como Loki El perrito Vamos a tener Como que le gusta envolverse Cosas chistosas Luego Siguiente diapositiva Vamos a conocer Al gang de Nook Que es Robert De Niro Como Don Thomas Nook John Leguciamo Como Tendo Y Michael Peña Como Nendo Entonces básicamente Van a ser los cobradores Esta es la onda Así como de Ellos son Ellos Ellos controlan Son como mafiosillos Pero ellos controlan Como todos los negocios Y toda esta onda Y obviamente Ellos son la razón Por la que no pueden salir Siguiente diapositiva También vamos a conseguir A otro grupo aquí El cártel En Nabotepec Donde vamos a tener Este Michelle Rodríguez Como Juliana La principal traficante De Nabo De esta nueva droga El Nabo Que está pasando José María Yastik También Este actor Como Mamado Carrillo En Narcos Aquí viene a hacer Un rol Como Rodríguez Claro que sí Isaac Macro Si alguien vio Black Sails Es este Él es Chad Bane Y él va a ser El pirata Gullivar Todos estos Tienen como su red Así para estar Pasando droga Por esta isla Y ellos Apueren como Tangencialmente A toda esta onda Del culto Son como la gente Que tiene mucho Que ver Siguiente diapositiva Por favor Vamos a seguir Conociendo a nuestro Cat Ahí está Sí Ok No mames Triple H Que te va a Tu vida Claro que iba a haber Un luchador Sabemos que No hay Un universo Si no tienes Un luchador Rápidos y Furiosos Tiene a La Roca DC tiene A Peacemaker Nosotros tenemos A Triple H Como Coti La Coneja Que viene a Esconder Bombas Que pasa Con tu personalidad A John Cena Y solo lo Con tu Peacemaker Ronald Glover Va a Venir Y va a ser El papel Del capitán O esperamos Muchas interacciones Entre él Y David Cotty En vez de Que va a Es América Y Obviamente Vamos a tener A Nick Offerman Como Raymond El más Cotizado Es mi vecino Si lo tengo Y me salió Al azar A la primera Yo nunca Yo nunca Cambié a ningún Vecino Los míos Siguen ahí Secuestrados Nunca hice Cambios Bueno Justamente aquí Como este es El Animal Crossing Vamos a tener A muchos Muchos actores Que van a ir Y venir Tangencialmente La trama Va a tratar Sobre esta Isabel Como va a poder Este Poderá escapar O se va a volver Parte del vicio Porque obviamente Va a ir escalando Se va a volver La secretaria De Don Nook Y es como de Tal vez ella No es tan buena Como lo creímos En un inicio Sobre la locación Antes de que cambie Mantengámonos Porque no hice Otra diapositiva Tenemos muchas opciones Tenemos ideas De que Podemos hacer La locación En caleta En caleta En una isla En el Caribe Obviamente Como White Lotus Pero pues también Sería para apropiado Escoger Históricamente Se haga la trata De blancas Como Tlaxcala Entonces todavía No estamos decididos Que lugar Este que denunciar Que la gente Tlaxcala Este todavía Se manifiesta No Que pónganse Truchas Con ese pedo Pero bueno Chavos Este Pues la verdad Esto es una Fórmula millonaria Tenemos a la gente Tenemos a los escritores Después de Adilastopos Este es el tipo De cosas Que la gente Quiere Por favor No gracias Animal Crossing Con Florence Pugh Por favor Por favor Y chicos Este es mi pitch Espero que tomen La decisión correcta Y aprobemos Hagamos este proyecto Porque Triple H Es muy impaciente Me gustó Yo creo que Eso me vería Como una buena Una buena adaptación Una fiel adaptación Una fiel adaptación Sí De día a día Imagínate Que tu curso Propediótico De la isla Te lo da John Leguciamo Y Michael Peña Uff Ahí se las dejo Chavos Ahí se las Dejo Ahí se las Sandburns Pues este Si quieren Les sigo yo Por si Mario Todavía quiere ahí Hacer algo al vuelo O quieres tú Mario Tú dime El que quieran Hay presión De cerrar O sea Si cierra Siempre es tu Entonces yo Fue primero Para que cierres Tu rico Porque yo Pásale link Ahí en el ese Pues no tiene No pero es que Se la están pasando Por separado Martino Me puso A huevo De cult of the lamp A huevo Y me Que lo Que lo Blubole Ya va a salir Ya va a salir El mes que entra En físico Ahí viene Papus Le voy a poder entrar Ya no me va a dar El fomo ¿Qué cosa? El juego físico De cult of the lamp No jugamos No jugamos Uno de cartas Eso Con los de Bigison Si es cierto ¿Verdad? No 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 El que jugamos Con Bigison Fue el de Pending of Isaac Ah Sí Sí Tienes toda la Perdón Bueno La mía empieza Con una Slice Genérico Si vas a ser tú Verga Ay si es cierto Entonces ¿Cómo quedamos? Tú ¿verdad? Perdón Perdón Es que estoy En modo automático Ahí vas tú Ahí estás En un mundo Ahí estamos Perdón Digo Spoiler desde el primer slide Pero vámonos No bueno Es que no todos Tienen que tener Sí Está bien Está bien Está bien No Yo no soy Yo no quiero Hoy no Hoy no Me da flojera Porque lo pienso bastante O sea Cómo nos llevó De punto A Punto B Está increíble En un mundo Donde todos los vecinos Son buenos vecinos Y todos los días Son buenos días Una puerta Interdimensional Se abre dejando Entrar a fantasmas En el universo Los cuales Empezarán a destruir Los hogares De las personas Y poseerlas En eso El vecino Más amable Del mundo Pac Es atacado Por estos fantasmas Él logra Esconder a su hijo Pequeño En el sótano Pero su esposa Muere en el momento Pac intenta salvar A su hija Pero es demasiado tarde Mientras está luchando Con los fantasmas Uno de ellos Posee a su hija Y no le queda Otra opción Que matarla Él logra escapar Años después Pac logra conseguir Una píldora Que hace que pueda Comerse a los fantasmas Y salvar al mundo Haciéndolo Pac-Man El cazador De fantasmas Siguiente diapositiva Básicamente Esta historia Está contada En diez capítulos El primer capítulo Empieza así Pac-Man Consigue esta píldora Y se vuelve Este súper Poderoso Ser Que es el único Que puede destruir A los fantasmas Comiéndoselos En el camino Conoce a Pac-Girl Se enamoran Este Y se vuelve La esposa De Pac-Man Mrs. Pac-Man Eventualmente Los dos Tienen un hijo Que es Pac-Man Jr. Y tristemente Mientras bajan La guardia Blinky El fantasma rojo Logra escapar Y libera Las puertas Del infierno De nuevo Para liberar A Pinky Inky Y Clyde Y estos Mandan a Pac-Man Y a su hijo Al otro mundo Al mundo Fantasmal Entonces Ahora será La aventura De Pac-Man Y su hijo Para poder salir De ahí Salvar a sus cosas Salvar al mundo Y vencer a Blinky Pinky Inky Y Clyde Ok Inky Winky Y Po Po Bueno Siguiente diapositiva A ver Suena tantito Suena tantito Espérame tantito Que gorritas Se acaba De volver A pinches Mover A ver Iba a volver Ahorita 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 En un segundo Hijo de su Qué horror Bueno Es que sí Porque el que se pierde Ahí es este Javi Ya no tenemos A Javi Vamos a regresar Yo hice mi pitch Yo hice mi pitch No Tú no estás Ahorita en la pantalla Ah Ah Entonces si regresa Me dice Que si te apuras Que porque ella le dio sueño Dice ¿A quién? A tú A ver Duplicado No Estaba puteando Un dragón En God of War Hace ratito Casi le gané Perdón 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 Me levanté una mamada Así Me reventó El puto ¿Cuál era? Díyelo Allá Sí, el que está en Vanaheim Bueno Allá Hijo de ti Ya lo hizo Ya lo hizo Te odio Te odio Te odio Te odio Te odio Ay como odio Amarte Es que justo Cuando me dio Es que sí No estoy Ya había acabado Y Ya quedó Olí 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 Ya, ya está Ya está Continúa Vario Continúa Hazlo Hazlo Bueno Entonces van a ser 10 capítulos Para hacer drama Mucho drama Con suspenso Porque fantasmas Este Y van a ser capítulos De 40, 50 minutos En vida real Nuestros actores Van a estar en vida real Y pues básicamente La historia Pues va de un De un padre Salvando a su hijo Del infierno Para volverse A encontrarse Con su amada Y quién diablos Pues Y ya vamos a pasar Con los actores Siguiente diapositiva ¿Quién diablos Va a tener esa tarea? Obviamente Pues nuestro señor Ah, aquí era El señor Prodidentito Teníamos esta imagen De Pac-Man En el supermercado Ah Vida real Y es capítulos Perdón Perdón Ando pendejo Ya, siguiente Es Comida Presentación Traducción Bueno Sí, pues El chico dorado El chico dorado Claro que sí Lo vamos a usar Ahorita que está vendiendo Millones Pues lo vamos a usar El chico dorado Traemos de vuelta Con esta misión De rescatar a su hijo Y llevarlo A De nuevo Al mundo real Y salvar Al mundo Con este superpoder Ok Su esposa Mrs. Spagman Pregunta De Pascal Lo vamos a ocupar Como en el Mandalorian Metido en una botarga Sí Perfecto Ahí está el traje Ese es el traje Ajá Ok Ya estamos en la Siguiente Diapositiva Y va a ser Jennifer Aniston Su botarga Es una piñata Es una sobreviviente Del apocalipsis Fantasmal Que encuentra Un rayo de luz En Pacman Se enamoran Y todo Una personalidad Este Varaz Pero con un lado tierno Siguiente Diapositiva Como hijo Va a ser Timothy Claro Junior Pacman Estar metido En el disfraz Que va a ser El que va a acompañar A Pedrito En toda esta aventura En el infierno Fantasmal Que horror No le importa mucho Ese lado De cazadores De fantasmas De sus padres Él solo quiere Regresar a casa A terminar Su juego De Pacman Va a terminar Multiverso Siguiente diapositiva Blinky Va a ser El Popocho De Joe Manganiever Es el líder De los fantasmas Y es muy agresivo Y pues Va a estar así Mostrando Ok Sus pectorales Todo el tiempo Por supuesto Ok Ok Como siguiente diapositiva Como Pinky Va a ser Margot Robbie La chica de los fantasmas Es inteligente Y perspicaz Con ese traje Estero buenísimo Tiene como Un pequeño amorío Con Blinky Pero No se consuma Todavía Es una cosa loca Es una cosa loca En la siguiente diapositiva Pues Keegan Tau Vas a Blinky Y es un cómico Es un fantasma cómico Y se le gusta A todas horas Ok Y como su compañero Va a estar Clyde Jordan Peele Y claro que sí El bobo de los fantasmas Un paso de dirigir Sí Ya sé quién es Sí Es el de Knob Pero Antes de Knob Era el super cuate De Keegan Y hacían estos Esos sketches juntos Los traemos de vuelta Para que hagan De Inky y Clyde Para Knob 2 Voy a ser Pac-Man Knob 2 Qué asco Siguiente positiva Plot twist Hay un plot twist Ok Durante toda la serie Nunca se verá La cara del primer hijo Sí Era hijo Era hijo Shut up Ok Y la primera esposa De Pac-Man Resulta Que Pac-Man Muere al inicio Desde el primer capítulo Y vive su vida En un loop En el infierno fantasmal Siempre viendo A su esposa e hijo morir Y vengarlos Conociendo a su Misma esposa Y teniendo al mismo hijo Solo para volverlo A saber morir Al final de la serie Junto a su hijo En el infierno fantasmal Por fin despierta Y logra encontrar paz Al lado de ellos ¿Alguien empezó A cubarse Noble? No Deja de seleccionar cosas Javier Derrant Y bueno Ese sería El pitch De una serie dramática De Pac-Man Yo creo que Lo lleve al extremo Este pues Para haber salido Para haber salido Al vapor Eres Eres muy ñoño Mario Eres muy ñoño Muy bueno Si hacían tus tareas Para antes de que Entraras a clases No tenías Pedos con nada Era como de No El fin de semana Voy a jugar Y voy a hacer mi tarea El lunes en la mañana Y va a quedar Bien Si me pasaba eso Wow Bien 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 hecho Bien hecho Ahora si David Sierra Que bueno que Vamos a tener una oportunidad De volver a ver a Pac-Man En el cine Porque Saber que la única vez Era La de Pixels Era Sí Pixels Es todo horrible Es todo horrible Pero Pedro Pascal Yo sé que lo va a hacer Excelente con su hijo Timothy Pedrito Pascal Wow Muy bien Pues basta Si quieren pasarle El Zelda A Monquitecutle Si es que está ahí Ahorita ya no sé Es que ya ahorita Dejé todo el layout A prueba de que se vaya Y regrese Ya puede ir y regresar Cuando él quiera Ok Ok Mira nos puso un mensaje Mostrabe Lo estoy haciendo adrede Lo estoy haciendo adrede Lo estoy haciendo adrede Me mama el puto exceso Me mama el exceso Nos puso Puta Que rica cola Puta Que rica Que rica cola Este Vamos a ver En que escena Nos quedamos Por acá Cambiamos Y Lo primero que vemos Es un slide Genérico Por si llegaban a ver Este El primero Pues no hubiera nada Este fue un hack Para Protegerlos Viaje por la costa oeste Ajá Tu nombre Va a ser un viaje Por la costa oeste Donde tu nombre Y septiembre del 20XX Siguiente slide Escribe aquí el texto Escribe aquí el texto Escribe aquí el texto Escribe aquí el texto Escribe aquí tu texto Ok Siguiente slide Para HBO Amigo Siguiente slide 12 episodios 12 personajes Por la gloria Y aprovechando que ya Hemos visto muchas caras El pinche Javi Ya se fue Spoilio Este Muchas caras En el cine Pues tenemos a Todo internet Ha estado mamando Con el tema De la película De Smash Pues HBO No va a ser Película Va a ser una serie Creemos que es La mejor manera De llevarla a ustedes Porque Cada personaje Así como Sakurai Nos acostumbró A que a cada personaje Le daba amor Esta serie También le va a dar amor A cada personaje De la original Este Si en Super Smash Bros. 64 Por eso son 12 personajes La idea es que crezca hasta en 80 Un multiriverso Exacto O sea La temporada La 5 La temporada 5 Va a contar Con 80 y tantos episodios ¿Recuerdan de Once Upon a Time? Es eso Es eso otra vez Son de esos proyectos Que empiezan Y que después Ya no sabemos Cómo acabarlos Si te estoy hablando A ti MSU La historia La trama Una posible trama Para una serie Basada en el videojuego Super Smash Bros. 64 En HBO Eso iba a ser mi Eso iba a ser mi remate Javier Perdón Podría seguir Un grupo de jugadores De Smash Bros. Que se reúnen regularmente Para jugar el juego En un centro de videojuegos local O sea ChatGPT cree que Super Smash Bros. Se juega en unas En las maquinitas Vamos a No, yo no lo voy a contradecir Smash se juega en maquinitas O en un local Donde rentaban consolas Porque era el 64 Eso sí es cierto En los 90 Había lugares En donde podías ir Y rentar un 64 Por hora Y jugar Este Había que los personajes Que los personajes del juego Cobran vida Como en el juego Tú ves que salen ahí Los monitos Y cobran vida Pues también Van a llegar al mundo real Los jugadores Se ven arrastrados Al mundo De aventuras épicas Y combates intensos Luchando por proteger Al universo Super Smash Bros. O sea Va a ser una especie Va a ser una especie De Isekai Bueno No va a ser una especie Van a ser 12 amigos Que llegan a jugar Y el juego Se los chupa Es Jumanji Es Jumanji Versus Super Smash La manera en que lo dijo Los vamos Van a tener que protegerlos De la invasión De una fuerza misteriosa Y peligrosa Master Hand Digo No hace spoilers Y todos ya lo jugamos La serie podría Seguir la historia De varios jugadores De Smash Bros. Mientras luchan Para encontrar La manera de derrotar A esa fuerza oscura Y salvar al universo Del juego Cada episodio Podrá centrarse En un personaje diferente Y sus esfuerzos Para luchar Contra esta amenaza Y proteger El universo De Super Smash Bros. De Super Bros. De Smash Bros. Es que lo redujo Muy raro. La serie también Podría explorar La historia Detrás de cada personaje Del juego Su origen Y cómo llegaron A estar en el universo De Super Smash Bros. Aquí la idea Como es Cada personaje Es episodico Pues también vamos a ver Un poco de su historia Así como Vuelvo al tema De Sakurai De que Él nos dijo Ah mira es Mario Tiene estos ataques Por esto y esto y esto Vamos a ver una pincelada De eso Todo muy rápido Porque los episodios Van a No van a ser tan extensos Van a ser Van a ser como Las series de Star Wars ¿No? 40 minutos Una hora máximo Donde pues Cada uno de estos personajes Va a tener que ir Este Como desbloqueando Su misión personal Su propia Ruta del héroe Para derrotar A A Master Hunt 12 veces En 12 iteraciones Para poder regresar Al mundo real O sea vamos a ver Esas peleas 12 veces Y van a pelear Contra Sus otros amigos O iteraciones De sus otros amigos Que son los otros personajes A lo largo de la serie Los personajes Podrán enfrentarse A desafíos Y peligros nuevos Y emocionantes Mientras Luchan Para salvar Un universo De Smash Bros Le encanta decir Un universo De Smash Bros Esta sería Una serie llena De acción Aventura Humor Nostalgia Para fanáticos Del juego Aquí el remate Es mira Yo voy a dar La cara por ti Pero ChatGPT Nos proporcionó Este Este sinopsis Esta sinopsis Rápida Con todas sus fallas ChatGPT Si sabe que pedo Si sabe que es como Un crossover grande Si sabe que es importante Si sabe que la nostalgia Vende Si 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 O sea Tiene cosas clave Perturbadoras O sea Lo único que le pregunté Fue Cómo sería Una serie Una serie Basada en Super Smash Bros Para HBO Hizo esto Gracias Gracias Nos llevan años de ventaja Prepárense amigos Porque así De pronto Cuando saquen El nuevo Resident Evil Nomás De donde salió La idea Estelar y San ¿Ya están ahí? Ya Siguiente slide Pedro Pascal El niño dorado Como Mario Aquí Y la idea original Era castear a este Chris Pratt Pero No tuvo buena recepción En la película De Mario Y entonces Tuvimos que Recastearlo Y tenemos a Pedro Pascal La opción Correcta Tienes 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 Otra inteligencia Artificial Nos ayudó Para hacer esto Saludos Dios Esta presentación No la hice yo La hizo La inteligencia Artificial Yo nada más Soy un vehículo Obvio Dele las manos Dele las manos Dele las manos Entonces puse Pedro Pascal Como Mario Bros Sin manos No en la otra Siga de hermanos En el siguiente slide Ahí está Pedro Pascal Como Mario Bros En el otro Es que justamente Ahí en esa escena Porque ya le estamos Rodando Este pitch Ya se vendió En la escena De en medio Pues estamos Ahorita es el pitch Para mercadotecnia Publicidad Y todo eso El dedo se lo aplastó Porque hay una escena En donde Una planta piraña Lo muerde Ah ya En el otro Pues está Capaseando Mamalonamente Por la ciudad Y está contento ¿Verdad? Siguiente slide Vamos a tener A Dave Bautista Como Donkey Kong Ahí lo tenemos A sus prostéticos Bautista diciendo Después de los guardianes Voy a dedicarme A cosas más serias Dave Bautista No la verdad Es que tuvimos Que hacerle una promesa A Dave Bautista De que después De esta película Le íbamos a dejar Protagonizar Su propia Su propio drama Romántico Que es su sueño O sea Hacer una Este Una cinta En donde él se enamore Donde él sea El orgullo Y prejuicio Exacto Y le dije Bueno sí Pero para eso Vas a tener que pasar Una última prueba Tu voz final En la actuación Es interpretar A Donkey Kong Y aceptó De hecho le dio Mucho gusto En la siguiente slide Podemos ver Más o menos Un poco del rodaje Va a haber momentos Que va a tener botarga Va a haber momentos Donde no Este Momentos va a ser El peludo Nada más con Este Caracterización En unas va a tener Una botarga Porque vamos a ver En esta parte histórica Cómo pasó De las arcades Al mundo 3D Y cómo llegó A Smash Martín dice Que a Batista Le prometieron Que iba a ser El protagonista De Catherine Pullbody Ay sí Ese podría ser Una siguiente Oportunidad Donde No se enamore Una vez Se va a enamorar Tres veces Ajá Y una va a tener Sorpresa Siguiente slide Timothy Va a seguir aquí Este Como Persona importante Es que venden La verdad es que Castemos Varia gente Y es como Para esta película Sí le vamos a dar Un poco de proteína Porque si bien Link es delgado No está en los huesos ¿Qué le pasó a esos ojos? Pues es que Le dijimos Le dijimos Timothy Tienes que ponerte a comer Y dijo Ay no mames Ahí fue el primer día Oye güey ¿Por qué tienes seis dedos? Detalles Detalles Sus dedos son de salchicha En la siguiente slide Ya lo vemos en las grabaciones Un poco más robustito De hecho El exceso de dedos Es porque Para él aumentar Masa muscular También tuvo que Crearse un espacio Más para un dedo extra Y que no se viera extraño Y el otro Alguien le mordió la mano ¿Qué pedo? La primera Si tuve una pelea Con este Justamente con Master Hunt Y no sale bien Ya sabes Cómo es Smash Ahí Tens y todo esto Aventó una bomba Le explotó cerca Y cosas pasaron Bueno Pero el Timothy Va a ser Link Lo vamos a alimentar Y les va a divertir Siguiente slide Vamos a tener a No sé cómo se pronuncia Su nombre Saori 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 Ronald Como Sam Si no lo ubica Es protagonista De la película De Lady Bird O sale con Timoteo En Mujercitas Ah ok Este Y va a estar Como Samu Saran Ok ok Brie Larson Que se joda Si 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 Aquí ya no Ya Ok Aquí la vemos También una de sus En cómo se ve ya Este En acción Vamos a tratar De que el casco No esté tan presente Más que nada Para que La gente no se confunda Y crea que Samus es hombre Verdad Es un tema Que hemos tenido Con el personaje Desde Desde los 80 Siguiente slide Owen Wilson Va a ser Yoshi Que es eso Que es eso Wey sus dedos De Owen Wilson Este fue un boceto Este fue un boceto Que nos mandó Él Como un Muppet Pero tiene dos brazos Están haciendo De su hombro Dos brazos Y también Le dijo Washi 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 Aquí vemos Un poco del rodaje Él en su botarga Y en la primera Y en la primera Era como un Este Estudio De arte De como Querían cambiar Un poco el diseño De Yoshi No se les permitió Y terminaron Usando la botarga Del comercial Ok Smash De los 90's Va 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 Tom Holland Como Kirby Como Kirby Como Kirby Que es eso No No Manos Manos No Empiezanme a estar Más feo No 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 Tampoco Este Bueno Para que Se vayan fusionando Los actores Con sus personajes Iban a pasar Estas abominaciones Pero es para que se sienta Que están pasando Del mundo real A este mundo Virtual A su isekai Su mano se está agarrando A sí misma Güey Así de lo puto Ahí están así Sí exacto Ahí estamos justamente En una escena Es un spoiler De como Es Como va a ser La metamorfosis Ok Del mundo real Al videojuego Abajo vamos Un poco De lo que van a ser Los Este Los Los vestuarios De Tom Holland A lo largo De la película El primero Está diseñado Por este Afamados Diseñadores De moda El segundo Es puro maquillaje Corporal Ahí va a estar Desnudo Y en el tercero Es cuando ya está Completamente absorbido Por el personaje Y ya De hecho Tom Holland Tratando de escapar De su personaje Y regresar Al mundo real Agarrando Por verle el pipi A Tom Holland Sí Es la La versión Del medio siguiente Es live Tenemos a Diego Luna Porque iba a haber Representación También mexicana Aquí Claro que sí Como Fox McClare Aprovechando Lo que vimos En este Andor Dijimos Este es Nuestro Zorro De las estrellas Ahí lo tenemos Un poco Con el concept Al lado De Este De él Todavía no se ha puesto El traje De hecho Estos como son Los episodios Casi finales Todavía no se Graban Abajo Podemos ver A Este Diego En todos Este Sin su cabeza De lobo De hecho Una muy similar A la que tiene Eddie Wolf Para sus transmisiones Saludos Eddie Wolf En el de en medio Ya lo tenemos Así customizado Al 100% Así es como Lo vamos a ver Más o menos En la serie Antes de que Sí exacto En algunos momentos Va a estar sin El furrismo Pero Les digo Va a ser Mientras pase Esta metamorfosis Siguiente slide Ryan Reynolds Es el único Que sí logró Que sí logró Trascender Con su personaje Y va a ser Pikachu Pero ahora No nada más Va a ser su voz Ahora también Va a moverse Como Pikachu Siguiente slide Ahí vemos Como es La transición Entre Este El CGI Y él Que va a ser Como un De hecho Este personaje Va a ser Muy fan De Pokémon Va a coleccionar Cartas de TCG Y todo eso Ahí lo vemos De hecho Son los capítulos Finales Por eso Todavía no lo vemos Con su Botarga Puesta Aquí estamos Contando su historia Que era un chico normal Antes de ir a jugar Smash Y se customizó Él solito Tenía sus Cuelleras Una maravilla Dime por favor Que la última imagen También le hice a una ella O sea que una ella Creó eso Y dijo Sí Simón Ryan Reynolds Sí 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 Le puso las orejas Y le puso Unas orejitas de pichu En los hombros No sé por qué Y le arruinó la cara Aquí está Ryan Reynolds Y pues ya amigos Ese fue mi Pichu Y creí que iba a salir Jigglypuff Y Luigi No Es un este Obviamente faltan cuatro personajes Ness Eh Jigglypuff Pero que Falco Sería el García Luigi No 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 Ese es Luigi Este Este Capitán Falco Iba a ser Idris Elba Eso todavía está en pláticas Porque ya Son los últimos capítulos Tenemos chance todavía De empujar A que acepten Jigglypuff Este Estamos ahí en pláticas Con la actriz De Pich Que se me acaba de patinar El nombre ahorita Anathalor Joy Anathalor Joy Claro que sí Porque las dos Son como rositas Obviamente aquí tuvimos Muchas chances De cambiarle la etnia A muchos personajes Pero no quisimos arriesgarnos Entonces Mantuvimos safe Y también Ness Como cambiar la etnia A Kirby Exacto Ness va a ser El 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 chamaco El chamaco Que acaba de salir Del closet De Stranger Things No me acuerdo De tu nombre Pero ya Le hablemos a tu agente Para que seas Ness Te queremos El In-Lin Va a ser toda una sorpresa Nos dice el muchachito Momento de abiernos Es que Qué bueno Que tú acabaste Porque Qué bueno Señor Me pongo de pie Bien hecho Bien No, no, no Esto no No es por mí No nos lo debemos A mí obviamente Se lo debemos Al siglo XXII Y sus inteligencias Artificiales Que van a dominar El planeta Gracias Gracias A todos A ver Vamos a Tengo una gran pregunta Sí Martín Martín Tú que nos has estado Escuchando Que Pon tú Que son estos Estos tres piches Están compitiendo El uno contra el otro ¿Cuál es? ¿A cuál le vas a dar Un presupuesto Para competir Contra los anillos del poder? Tengo que admitir Tengo que admitir que con respecto a los de la vez pasada Los tres tuvieron mucho más consistencia esta vez Creo que el giro de tuerca que le diste a Animal Crossing está bastante bueno Es un punto en el que te van a poner a ver quién puede Es un juego de poderes Me gusta Me gusta Me gustó mucho El pitch de Mario God of Pac-Man Con Sisypho Y todas las cosas Y Smash Pues Lastimosamente no vi las imágenes Creo que eso me hubiera costado Pero se lo daría A Pac-Man from Hell Pac-Man from Hell No mames Así se siente estar en la voz, México A ver, ahora que nos diga Mario ¿Cuánto le pagó a Gorras? Lo dejé salir de ex Ya lo tenía con el guete de la aduana adentro Y Mario le pagó el free pass Cállate que me cursearon hijos de la atiznada Le quitaron las cartas Me tardé y me caí de la llamada Me tardé y me caí de la llamada Porque mi cara no correspondía Pero si era yo Como tú no eres Martín, güey ¿Cómo no? Soy el gozo No sé, güey Mira, yo hasta donde no estoy viendo su cara, güey Igual este es otro japonés ahí Que se encontró el Ceno Show Y anda ahí ¡Es una alfombra! ¡Lo sabía, güey! Ahí está Sí tuvimos a Monkey Kikuki En el cierre Después de 15 horas Que ya la vamos a tener Por acá en aproximadamente 12 horas Bueno, pues la verdad es que padre Este, qué bien que Mario Que Martín escogió la opción equivocada Este, pero Díganos a todos ustedes Los que comentan ¿Qué opción le gustó más? ¿Sabes? ¿Qué opciones? ¿Sabes por qué no se lo doy a Animal Crossing? Porque me quieres chingar por eso No, 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 no Porque solo a ti se te ocurre poner a bailar a Muro Una canción de Rosalía En la primera temporada de Resident Evil Village En Netflix Entonces no quiero arriesgarme a eso otra vez Dice Javi Que promete ser más serio para HBO Sí Voy a ser más serio Yo creo que todos deberíamos tener nuestro propio chance Te estabas yendo muy, este Muy euforia Sí No, pero pues no importa Hay que arriesgarnos, chavos Hay que arriesgarnos Nosotros somos el futuro De el streaming En HBO Pero bueno a todos Muchas gracias Por estar con nosotros Recuerden darnos like Y suscribirse Este ya está cerrando Todavía no hemos leído nada Hijo Pasan comentarios Pero ya me estoy durmiendo Mi parte favorita Los comentarios Ya son las diez y media Ya son las diez y media Sí Ya se le está cayendo el framerate a Javi Sí Pero no Sí vamos a leer los comentarios A ver este Encuentos Próximamente vamos a hacer una musica Ah güey Ponte los del último show Los demás Laks dice Cenoblogueando desde el baño Nuevo nivel Desbloqueado Creo que se lo dice Martín A mí Pero no era el baño Él dice A mí la única subida de precios Que me afecta Es la de la gasolina Y la canasta básica A todos Pero no Le se aventó un Es que se les quema el cerebro De tanto jugar videojuegos Ajá Nos juntó por comprar tontería Sí son tonterías ¡Paulo! Pablo dice Saben Antes rellenaba los comentarios Con historias de Tonterías Que me pasaban a mí Antes de comentar No es porque no los vea No quiera Sino porque se me acabaron Las ideas por primera vez Así que solo Comento cosas Eh Como datos curiosos Pero ya no biblias A no ser que ustedes digan Que comente historias Como lo anterior Si quieres ¿Cómo sienten ustedes Que comenzó este 2023? ¿Cuáles son sus metas En el canal? Pues sí está pasando Amigos Yo no sé si han dado cuenta Pero sí han subido unos Por lo menos uno A la semana De YouTube Amigos Síganos siguiendo Sigan compartiendo Qué bueno que les esté gustando Saludos a los que se han quedado Adiós a los que se van Mariano Rico Uy ¿Dónde estará? 15 Nuestra primera y más grande fan Antes de Paolo Antes de Paolo Antes de Martín Que ya se ha dado un lugar aquí Antes del Imperio Sí Dice Paolo Pero si quiero tratar Un dato curioso Recuerdan que Sal Se vistió de Dross Y pensaba que yo era bruja Porque lo adiviné Pues en realidad Todo fue un malentendido Porque yo creí Que se había disfrazado así Por leer mi comentario Cuando a él también Se le había ocurrido esta idea Y cuando vi que él No sabía que yo había puesto Ese comentario Me saqué de onda No hubo desilusiones Saludos Saludos Paolo Era yo Yo fui el pavo Todo este tiempo Martín dice Vengo a decir por tercera vez Gracias por la invitación Y dejar de pensar Y decir en voz alta Hace falta una H Después de Cutli Perdón Verga Hoy lo iba a poner Pero no estuviste Entonces ya no viste Que sí lo puse Pero sí lo puse Estuve rompiendo el layout Nada más Sí Sí de hecho Pero Me vas a quitar mi Me vas a quitar mi H Pues yo te voy a quitar Tu layout Sí A ver que ahí nos dice Cállate Está la intro Mientras suena el intro Es que Javi no respeta la intro Es que no se oye nada Solo soy yo La voz de David Diciendo cállate Que está la intro No yo dije eso Porque vi que David Estaba bailando la intro Doctor Back nos deja Un comentario en japonés Pero no lo puedo leer Shivan Menohenka Puedes leernos El siguiente comentario Del doctor Por favor Me sentí embarazado Adiós De momento Solo ha habido En mi opinión Dos doblajes de anime En inglés buenos Fullmetal Alchemist Brotherhood Pero el doblaje de Fonimation Ya barra el piso con él Y el poderoso Cowboy Bebop Por más que me guste El doblaje latino Original Sí peca de alejarse Del guión El de Ouran Es desante Porque aunque tiene Sus fallas Siento que sí Le echaron ganitas Sí la verdad Estoy viendo Cowboy Bebop en inglés Y sí está chivado ¿En serio? Oh mira Flexanding Flexanding Y ve nada más Ese viejo pedo A ver ¿Quiénes son? ¿Charo? Es la evolución De Misdrebus 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 ¿Y quiénes son? Misdrebus Y Tinkatona Güey No más Tinkatona existe Güey No más Tinkatona Pero entonces Ya tiene El hecho ¿Eh? Del comentario Del Dr. Batch Es que no creo Que el doblaje gringo Sea malo Más bien Como que creo Que estamos acostumbrados Al español Y a la teatralidad Del japonés Pero no creo Que sea malo Nada más Es como muy extraño O sea que los Que se pongan Que se pongan Muy teatrales En inglés Y se siente Muy Muy Oncani Es que También nos aprovechamos De que Latinoamérica Es un pedazo Bien gigante Del mundo Y el doblaje Y el doblaje latinoamericano Pues sí Es la normalidad ¿No? Pero imagínate Que no fuera así Nosotros seríamos Los buleados Y no los españoles Nos bulearían Los españoles También hay un fulano De ahí sacan Me acuerdo De ahí sacan Fuente de los deseos Fuente de los deseos Martín dice Yo creo que Por primera vez Callamos un argumento Válido De Javier ¿Quién dijo eso? ¿Cuál güey? Martín Te lo digo Fuera del aire Lo que callamos Luego dice Martín Me mama Mario Doblando el anime Del Conde de Montecristo A mí Mario Me en la mama doblada Martín dice Es bizarro En el sentido Ay, qué bueno Fue leer estos comentarios ¿Ya qué pasó? Martín dice ¿De qué entra? Entra Mario Stoffel 2023 ¿Y eso? Eso entra En el fenomenoide ¿No? Sí Ya Martín le va a robar El fenomenoide A la Martín dice Una aldea digital Una ciudad de los niños Quintzania Quintzania A ver Javi lee Ah no Pero eso no es El otro de Martín El siguiente El panel de fenomenoide Es conformado por Javier Derrante Economista DC DCL Animator Supreme Y Mario Kennedy Bruce Willis Logo Solgo Esperto en Bruce Willis Bruce Willisólogo Ah Bruce Willisólogo Con mi experiencia Sobre Bruce Willis Como Mr. X Que una vez salió en la tele Y decía Experto en Batman Luis Martín Este show fue el verdadero Todo En todas partes Al mismo tiempo Al mismo tiempo Apologuista de las películas culeras Apologuista de las películas culeras Apologuista de las películas culeras Cualquier película culera Ajá ¿Cuál? A mí me gusta Píxeles La verdad es que yo no la odio Pero es que es Adam Sandler Es su culpa Esa mamada de que Peter Dinklage Tiene como anotado El código Atari Para hacer trampa Es del código que Todo el mundo El código El código Konami Ah perdón Si el Atari Ahí es cuando se me vio Lo poser Ahí se vio Ahí se vio Que ni siquiera Se ha acabado También los mamás Hasta Porque parte Ni siquiera Es el Konami Es el patrón De Pac-Man De Donkey Kong No pero el que aparece En la película Es el de arriba Abajo Abajo Arriba Abajo Izquierda Arriba Arriba Frente Izquierda Arriba Arriba Frente Arriba Frente Izquierda Derecha Izquierda Derecha Arriba Frente Arriba Frente Izquierda Derecha Wow Ok Este a ver Javi Lea el siguiente ¿Eh? Yo estaba curando Pongan mi pleca Apolegista Ah ya Hay Blanchet Aunque te cueste Y sangre de los hicos Yo escuché Como producción Gritó eso ¿Qué? Hay Blanchet De que predijimos mal Yo voy a ganar el Oscar Güey Pues que crees Güey Te viste como un pendejo Si Si me vi Ríe nerviosamente Entonces Latino bastantes Pero no esa Wow Este Abby dice Ríe nerviosamente En Kisánime Fíjate que Yo ahí estoy viendo Pokémon Porque eso ya no me lo están pasando En el anime FLB Ah no Ya vean Crunchyroll Pokémon está en Crunchyroll Pero es que Salió como esta Última temporada Donde es Ash Aiming to be a Pokémon Master Sí Y conoce una latte Así todo Pero anime FLB dijo Eso ya no es canon Entonces decidió Dejar de pasarlo Yo tengo que verlo En Kisánime Ya vean Con Chirrol Todo lo demás No es canon No Abby dice A mí si me gustó El doblaje de Xenoblade En inglés Británico Ah Es porque son británicos Es porque son británicos Ahí hay un Ahí hay sesgo cultural Give it to Ryan Hello Potter You sure Kish my ash Abby dice Monty Cutly En vez de tener Su fase emotivo Su fase Adrián Marcelo Y la historia Y la historia No me lo va a perdonar Nunca se lo ve Estuviste en el Lado incorrecto De la historia Sí platicamos ¿No? De que es el Es el Adame El Adame Millennial Sí ¿Quién? Adrián Marcelo ¿De que se lo putearon? Puede ser Puede ser Ah no Hablamos de cuando Habló mal De la gente gorda Y ahora se lo madrearon En el ¿Quién se lo madreó? The World is a Vampire El festival este De los Smashing Pumpkins En México En el Foro Sol Iba a ver luchas también Y este Se metió así Y le dijo A ver tú güey ¿Por qué no te programaron? Así se le acercó Y pues el luchador Estaba en sus cinco minutos De no me estés chingando No Y que le da un manotazo Pues un pierrotazo Así muy de la lucha ¿No? En el cuello ¡Paz! Y que se agarran a él Los catorrazos Una Si hay video Una iguana Salió ahí Estresada Es que había un luchador Que trae una iguana Así en el cuello Se veía así Todo estresado Así como ¡Les están peleando! Lo que más impacta Del video Es la iguanita Sí Adrian Marcelo Entonces agarra La chela De alguien del público Y se la avienta Chesman Es el luchador Se la avienta Chesman En el maquillaje Güey El maquillaje Se le va a correr Y este Se dijeron Ahí sus cosas Escaló ese pedo Y de que quería demandar Y que quiere una disculpa Pública Y que se güey Quién es O sea Quiere una disculpa Del luchador De Chesman O sea El que se puso intenso Post pelea Fue Adrian Marcelo Que es como de Sí Según él Pues sí Porque él Se lo madrieron Tienen consecuencias Y él dice Lo que piense La chingada Esa es una consecuencia De lo que hizo y dijo Así que se aguantó Y cabrón Que no, mano Ahí debería decir Ok, lo pago Va Y lo tomo Ya le aventé una chela Ya quedamos Todo el mundo habla Habla muy chido De decirle Meter un buen bergazo Por lo que dijiste Ajá Aparte Después de escuchar A Facundo Decirle que montaba Todos sus pedos Como con el de Lorena Herrera La verdad Esto ya suena Suena mamada Sí Pues ahí está Ese chisme Ya escaló Y este Ya no sé En el show Cuando Dice Cuando su madre Este Que monito A Franco Scamillano Cuando volador Nos pegue ¿Qué? Les digo Dice Avi Si en la duenda japonesa Se enteran Que Gorras Decidió Conscientemente Pedir un ramen De la friki plaza Fue eso Fue eso Por eso Se está regresando Cuidado Martín Esos policías Estran en tenis Y ahora Y ahora después Tocó así El FBI Japones Oiga Tiene que ver Esa La spice Ya Nos enteramos Que anda Comiendo Llegaron Los Uchi A puteárselo Con sus trajes ¿Qué dijiste Estúpido? Misabi Hay dos Monquitecutlis En el thumbnail El japonés Y el egipcio Pablo dice Sabían que Mario y Sonic Son rivales ¿No? Pero qué casualidad Que aquí hay alguien Que se llama Mario Y es fan de Sonic Y conozco a alguien Llamado Sonic Claro que no Paolo Ahí si ya te estás volando Chico Nube dice Pensé que era yo El que iba a decir eso Chico Nube dice Los amo Se los diré Y nosotros a él No lo merecemos No lo merecemos El mundo no te merece Eres un Guillermo del Toro Bebé Pero eres un Guillermo del Toro Los últimos comentarios Vienen de Lags Dice La culebra Encuerada Versus la culebra Despellejada Fals Y por último Todos los morenos Son iguales Mr. The Run 2023 ¿Sabes qué es lo mejor de esto? Vamos a hacer virales Por una de estas mamadas Como lo voy a decir Y no solo eso Porque vamos a aplicarle A Michelle yo A Mario Porque Michelle Porque Mario El hombre más blanco Lo dijo Voy a recortar él Diciendo todos los morenos Son iguales Wow Tienes razón Wow Bueno Gracias por haber estado aquí Gracias a Martín Por haber escuchado Nuestros speeches Gracias a HBBO Por aceptar Uno de nuestros Hermosos Series Que van a venir A continuación En 2020 Fuck you Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente episodio De Sena Show Donde tal vez Y solo tal vez Martín Nos desacomode todo Cada rato Al menos se vea su cara Y este en México No chingados Nos vemos amigos Bye 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 ¿Cómo se pone La cortina de salir Esperanza? Estoy teniendo Un colapso Me hice abrir los ojos Cuando empecé a ver La nueva temporada Del Mandalorian Porque lo vi justo Después del último episodio De Hilato Y si fue como de Ah si es un cambio De tono Es como de Besando Y Andor es como No es que la rebelión Cuesta y todo Y el siguiente Oye Mucho pirata Diciendo Al chile No me muevo Voy a pistear En la escuela Al chile No me muevo No me muevo Gracias.